La fascinación de un hombre por las damas de la noche tenía aterrorizada a toda una comunidad. De no haber sido por su arrogancia, unas viejas zapatillas de deportes y un extraño fragmento de bala, es posible que nunca hubiera sido descubierto. La agricultura es un gran negocio en Bakerfield, California. La zona goza de un clima cálido, extensas llanuras y un complejo sistema de canales para regar los cultivos. En 1986, unos excursionistas encontraron pruebas de un crimen en uno de esos canales. Se trataba del cuerpo en descomposición de una joven. Pensamos que lo más probable era que hubieran arrojado el cuerpo al canal más arriba y hubiera ido flotando hasta el lugar donde lo encontramos. El cuerpo había estado flotando en el agua durante varios días y cualquier prueba que hubiera podido aprovecharse se había perdido. No quedaba ninguna prueba física aparte de la ropa que llevaba cuando encontramos el cuerpo. La autopsia no dejaba ninguna duda. Había sido asesinada. Presentaba múltiples heridas de bala. Una de las balas se había alojado en la columna, en la espina dorsal. Y la otra bala estaba alojada en el pecho. Las balas eran de una pistola del calibre 38. Recuperamos dos balas, pero solo había un orificio de entrada. Así que las dos habían entrado por el mismo punto. Eso nos indicaba que podía tratarse de un asesinato o una ejecución. El avanzado estado de descomposición hacía imposible la identificación visual. Así que el médico forense decidió basarse en las huellas dactilares. Se pueden tomar las huellas dactilares de la misma forma que se hace con las huellas latentes. Y después pueden analizarse. Sus huellas se compararon con las miles de huellas archivadas en las bases de datos del estado de California. Y una coincidía. La víctima era Kay Bradley, de 21 años, que había sido detenida con anterioridad por prostitución. Al investigar su pasado, averiguaron que se había criado en Los Ángeles. Había sido una alumna destacada, una excelente amazona y bailarina. Su tía, que nos pidió guardar su anonimato, decía que Kay era una joven destinada a triunfar. Tenía mucho talento artístico. Le gustaba cantar y le gustaba bailar cuando era pequeña. Nunca se portaba mal. No recuerdo que hubiera estado castigada nunca. Y estaba muy unida a su familia. En los años posteriores a su graduación, Kay cometió algunos errores. Era una chica joven que se había mezclado con mala gente, con las drogas. Y que al final acabó en compañía de personas con las que yo no querría que mi hija se relacionase. Toda la familia estaba destrozada. No conseguíamos entender cómo había podido ocurrir algo así, ni por qué había ocurrido, ni quién podía tener la culpa. Kay debía pagar su adicción a las drogas con la prostitución. Por desgracia, ninguna de las otras prostitutas de Bakersfield recordaba haberla visto en el momento de su desaparición. Al cabo de varios meses y cientos de interrogatorios, la pista del asesino de Kay se enfrió. Pero los investigadores no se rindieron. Al final encontraron una nueva pista. Pero una pista que tenía un precio. Era el cuerpo de otra joven que aparecía en el mismo canal. Entonces empezamos a pensar que podía ser un asesino en serie, que podía guiarse por el calendario, por las fases lunares, o algo que hiciera a la persona comportarse así. Un año después del asesinato de Kay Bradley, aparecía el cuerpo de una segunda mujer en el mismo canal de riego a las afueras de Bakersfield, California. Parecía ser una mujer joven, pero no llevaba ninguna identidad. No sabíamos ni quién había sido ni por qué. Y esos son los casos más difíciles de resolver. La autopsia reveló que la chica había muerto a consecuencia de tres disparos hechos con un revólver del calibre .38. Había recibido varios impactos de frente, un poco hacia la derecha, que la derribaron al suelo. Y una vez en el suelo, volvieron a dispararle por la espalda. Los investigadores buscaron pruebas en el escenario del crimen. En el bordillo de cemento del canal vimos que había más sangre. Así que analizando el escenario del crimen, sabíamos que el vehículo se había detenido, había parado a un lado de la carretera. Hubo alguna actividad. La víctima resultó herida. La víctima estaba sangrando. Suponemos que la sangre era de la víctima. Y alguien arrastró a la víctima hasta el canal para arrojarla dentro. La policía encontró tres huellas de pisadas distintas en la arena blanda que había junto al canal. Fueron identificadas como zapatillas de deportes de la marca Adidas. El experto forense Gret Laskowski analizó las balas encontradas en el cuerpo de la víctima, concentrándose en los surcos y relieves que se producen cuando la bala atraviesa el cañón del arma. Son marcas características de cada arma. Las comparó con las balas enrecuperadas del cuerpo de Kay Bradley. Coincidían a la perfección. Las balas de la primera víctima y las balas de la segunda víctima tenían las mismas características. Es decir, que eran del mismo calibre. Las dos eran del mismo tipo. Y las dos tenían unas características de rayado idénticas. El arma homicida era un revólver Colt del calibre 38. Conozco bien ese tipo de arma porque yo tengo una. La munición también era poco corriente. Era munición más ligera que la normal del calibre 38 de entonces. Era una munición de punta hueca 38-110, que es la munición típica de los agentes de policía. Sí pensamos en aquel momento que podía ser alguien de los cuerpos de policía, un guardia jurado, un funcionario de prisiones... o alguien de ese tipo, porque el asesino no se había deshecho del arma. Se la había quedado. Lo primero que debían hacer los investigadores era identificar a la joven. Su descripción no coincidía con ninguna de las personas que constaban como desaparecidas. Y sus huellas no coincidían con ninguna huella de la base de datos del estado de California. Por el envoltorio de un preservativo encontrado cerca del cuerpo de la víctima y la forma en que iba vestida, los investigadores sospechaban que podía trabajar como prostituta. salimos a enseñar una fotografía de la cara de la víctima y por suerte, la primera noche encontramos a una prostituta que reconoció la fotografía y nos dijo que recordaba haber visto a la víctima. Fue identificada como Tracy Clark, de 15 años, una joven que había escapado de su casa en Seattle, Washington. La amiga de Tracy, una compañera prostituta, la había visto por última vez marchándose con un cliente que tenía un vehículo poco corriente. Había visto a Tracy Clark subir al vehículo y fue la última vez que la vieron con vida. Nos describió el vehículo como una camioneta de color claro con una capota y que tenía ventanillas a los lados. Pero había miles de vehículos parecidos en California. Sin embargo, el arma homicida, el mismo tipo de arma empleada por los representantes de la ley, era la prueba más importante. Siguiendo una corazonada, la policía de Bakersfield investigó a su propia comunidad y descubrieron que uno de sus colegas tenía una camioneta que coincidía con la descripción. Pertenecía al alguacil del sheriff Dave Rogers. Irónicamente, Rogers había sido el antiguo compañero del detective Solís. Trabajamos juntos durante, no sé, supongo que dos o tres años en el mismo cuerpo. Él me cubría las espaldas a mí y yo le cubría las espaldas a él y tomábamos café juntos. El alguacil Rogers, un veterano con 11 años de servicio, era un hombre conocido y respetado en la comunidad. Para averiguar si la camioneta de Rogers era a la que había subido Tracy, los investigadores hicieron un experimento un tanto atípico. Fui a recoger al atestigo y le dije que íbamos a dar una vuelta para ver si podía reconocer algún vehículo. El investigador Lagi le enseñó varios vehículos parecidos que había en Bakersfield. Pero el que ella identificó fue el que había aparcado frente a la casa del alguacil Rogers. Empezó a gritar, esa es la camioneta, esa es la camioneta, vaya a arrestarle, vaya a arrestarle. Y le dije, ¿está usted segura? Y me dijo, absolutamente. Al ser interrogado, Rogers negó cualquier implicación en los asesinatos. Su arma reglamentaria, una Smith & Wesson 357 Magnum, no podía ser el arma homicida. Y no había constancia de que Rogers hubiera tenido nunca un revólver del calibre 38. Los investigadores y la fiscalía iban a necesitar mucho más que la sospecha de que Rogers estaba implicado de alguna forma. Mi trabajo consiste en aportar pruebas suficientes para cumplir con la premisa del más allá de cualquier duda razonable. Al jurado se le explica lo que es una duda razonable. Y no es cualquier duda, y no es más allá de cualquier duda, es más allá de cualquier duda razonable, es decir, que en realidad no haya podido ser otra persona. Los detectives de Bakersfield tenían dos asesinatos sin resolver. Un sospechoso que pertenecía al cuerpo de policía y muy poco más. Así que los investigadores volvieron a hablar con la testigo que había visto a la segunda víctima, Tracy Clark, subir a una camioneta de color claro. Y le preguntaron si podía identificar al conductor. Le enseñaron una selección de fotografías de seis individuos. Yo advertí al atestigo de que iba a enseñarle una serie de fotografías que podía o no reconocer. Que no se preocupara si no reconocía a nadie, porque no era necesario. Pero no tardó mucho. Dijo, ese es el hombre que iba conduciendo la camioneta a la que se subió Tracy la última vez que la vi con vida. Y señaló a Rogers, David Rogers. Al principio no acababa de aceptarlo bien. No podía creer que un alguacil de la policía hubiera asesinado a dos prostitutas. El alguacil Dave Rogers volvió a negar una vez más cualquier implicación en los asesinatos. Dado que estaba entre compañeros, Rogers debió sentirse más confiado durante el interrogatorio de lo que habría estado cualquier otra persona. Y además hizo algo que era muestra de ello. Puso un pie sobre la mesa. Entonces el detective Mike Laggy recordó algo importante. Entonces miré y de repente me di cuenta de que estaba viendo una suela que era igual a la huella que había en el escenario del crimen. ¿Sería posible que Rogers, un experimentado miembro del cuerpo de policía, hubiera llevado puestas las mismas zapatillas de deportes al interrogatorio de un caso de asesinato que había llevado para cometer el crimen? Los detectives enviaron las zapatillas de Rogers al experto forense Gretz Laskowski. Se veía el logotipo que identificaba la zapatilla como de la marca Adidas en el centro de la suela. Y el tamaño de la zapatilla coincidía y además había un pequeño trozo de la suela que le faltaba. Laskowski presionó la suela de la zapatilla de Rogers sobre una mezcla de polvo especial para huellas dactilares, detergente y una arcilla fina. Y como era de esperar, Laskowski observó el mismo dibujo de la suela, con los mismos defectos, en la muestra de la zapatilla de Rogers que las huellas de pisadas encontradas en el escenario del crimen. Me quedé atónito al identificar la huella de la zapatilla de David Rogers con la del escenario del crimen. Pero para la fiscal Sarah Ryals no constituía prueba suficiente. Te pueden ofrecer las tres bolas de helado, pero eso no es un banana split, tienen que estar los plátanos y la nata y la cereza. La nata y la cereza solo son el complemento, solo sirven de adorno, pero los plátanos son los que constituyen el caso. En la parte trasera de la camioneta de Rogers, la policía encontró gran número de prendas interiores femeninas, fotografías de desnudos de prostitutas y además, un revólver Colt del calibre 38. Era algo inconcebible. No puedo explicar con palabras lo que sentía en aquel momento. ¿Podía ser todo eso cierto? ¿Sería alguna coincidencia? Para averiguar si se trataba del arma homicida, hicieron un disparo contra un tanque lleno de agua para detener la bala. La bala se detiene en un corto espacio de tiempo y en unos 30 o 60 centímetros. La bala cae por su propio peso y se puede recoger en el fondo del tanque. El análisis comparativo de esa bala y de las encontradas en los dos escenarios del crimen no dejaba ninguna duda de que se trataba del arma empleada en ambos asesinatos. Ahora, Sarah Ryals ya contaba con pruebas suficientes. En ese momento todo se hizo evidente. Lo teníamos todo delante de nosotros y no cabía ninguna otra posibilidad. Y eso fue algo importantísimo. Y por el número de serie, los investigadores descubrieron que el arma estaba registrada a nombre del propietario de un restaurante local. Curiosamente, algunos años antes, el alguacil Rogers había estado a cargo de la investigación de un robo en el mismo restaurante. Detrás de la caja registradora estaba el Colt del calibre 38, que al parecer Rogers se habría apropiado. David Rogers llegó allí y se metió el revólver en el bolsillo y después puso en el informe que el arma había desaparecido. Él se quedó con el arma y la usó para quitarle la vida a dos seres humanos. Y sí, eso me enfureció mucho. Dave Rogers fue detenido y acusado de dos delitos de asesinato en primer grado. Cuando David Rogers fue identificado y arrestado, me sentí dolido y furioso. Era un hombre al que yo confiaba mi vida. No sé, en alguna otra circunstancia, yo podría haber sido la víctima. Y esa clase de pensamientos oscuros empezaron a pasarme por la cabeza. Una vez bajo arresto, ofreció unas escalofriantes explicaciones para justificar que un hombre de familia aparentemente normal no pudiera controlar sus impulsos asesinos. Es que me vuelvo loco de repente. La cabeza me da vueltas. ¿Sabe lo que quiero decir? Se me mete una idea en la cabeza. Sí. Y le empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas. Los ciudadanos de Bakersfield se quedaron sorprendidos al saber que un agente de policía había sido acusado del asesinato de Kay Bradley, de 21 años, y Tracy Clark, de 15 años. La mujer de Dave Rogers casi no podía creerlo. Era un buen padre de familia. Un buen ser humano. Y ese es el Dave Rogers que yo conocía. Es difícil imaginar que un hombre como él sea un asesino. Y presuntamente un asesino sanguinario. Pero las pruebas forenses eran abrumadoras. Cuando el caso llegó a juicio, ya no se trataba de encontrar al culpable. La cuestión era qué había motivado al acusado y cuál era su grado de culpabilidad. Cuál era su estado de ánimo en el momento del crimen. En una entrevista grabada con un psicólogo de la prisión, Rogers reconoció usar los servicios de las prostitutas. No tengo prejuicios. He estado contratando negras, he contratado blancas, he contratado mexicanas. Queda muy formal eso de decir contratado. Bueno, porque eso es lo que he hecho. He salido a la calle y he contratado prostitutas. Y finalmente, Rogers reconoció haber llevado a Tracy Clark al canal. Dijo que habían tenido una discusión. Ella le dijo algo como que ya llevaba mucho tiempo. Y que debía darle más dinero. O algo parecido. No sé si me llamó marica o maricón o algo de eso. Pero desde luego hizo algún comentario sobre que tenía preferencias sexuales distintas. Rogers dijo que había echado a Tracy de la camioneta, pero que ella se puso delante y se negaba a apartarse. También dijo que le amenazó con ponerle una denuncia. Quería hacer que pareciera defensa propia porque decía que Tracy Clark estaba chillando y gritando y arañándole y haciendo todo ese tipo de cosas. El error de Rogers fue bajarse de la camioneta para arrastrar el cuerpo de Tracy hasta el canal, dejando la huella de sus zapatillas en la arena blanda. Su segundo error fue llevar las mismas zapatillas al interrogatorio. Tuvimos mucha suerte como investigadores de que fuera tan descuidado. Fue muy descuidado y dejó muchas pruebas en el escenario del crimen. Dejó pruebas en la camioneta y dejó pruebas en su casa. Rogers no dio ninguna explicación para haber matado a su primera víctima, Kay Bradley. Él declaró que si habían identificado su arma, debía haber sido él, pero que no lo recordaba. Rogers alegaba que sus actos eran consecuencia de los abusos sexuales y emocionales de sus padres cuando era niño. Decir que él era una buena persona, que solo reaccionaba así por su infancia, la verdad es que da ganas de vomitar. Rogers dio a entender que deseaba la pena de muerte. No soporto la idea de haber matado a otra persona y no creo que yo merezca vivir. ¿En serio? ¿Está diciendo que de alguna forma ha planeado su propio final? Solo les di lo que querían. Pero entonces sí tenía un plan. Sí. Dave Rogers fue juzgado por el asesinato de Kay Bradley y Tracy Clark. El jurado tardó dos días en declararle culpable. Fue sentenciado a la pena de muerte. A los jurados les gusta llegar a sus propias conclusiones. Les gusta jugar a, no a ser detectives, sino a ser autores de novelas de misterio y poder examinar las pruebas y encajar las piezas del rompecabezas y decir, el culpable solo puede ser este. En mi opinión es un hombre despreciable donde los haya, pero seguro que vivirá más que yo. Está respirando mi oxígeno y encima tengo que pagarle techo y comida como contribuyente. Lo que más me sorprende de este caso es cómo pudo ser capaz de llevar la doble vida que llevaba. Cómo pudo aparentar ser una cosa y ser aceptado y respetado como agente de policía y después, por las noches, como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, convertirse en algo completamente distinto. Consiguió engañar a todo el mundo a lo largo de su vida hasta que los criminalistas y los científicos forenses pudieron pararle los pies. La madre de dos niños pequeños había desaparecido de su casa de las afueras. Unos días más tarde, su buen amigo y compañero de trabajo moría en un misterioso accidente de tráfico. Algunos se preguntaban si existía alguna conexión. Veinte años después, se exhumó un cadáver y la ciencia forense. Descubrió la verdad. Crímenes imperfectos Es invierno en Ohio. Ahora Charles Mill Lake es un lugar tranquilo. Pero en verano hay muchísima actividad marcada por las sirenas de los barcos y los juegos de los niños. Leroy y Melody Bruce recuerdan con cariño aquellos tiempos. Solíamos salir en la barcaza y recuerdo que nos tumbábamos en la proa y nos poníamos a coger hojas e insectos del agua, a ver quién podía coger más. El padrastro de Melody, Larry Bruce, trabajaba como conductor de una empresa de camiones. Su madre, Judy, nunca salía de casa. Mi madre era muy introvertida. No le gustaba relacionarse con la gente porque tenía problemas de adicción y la gente no entendía muy bien lo que decía. Sus problemas de adicción debidos a una fisura en el paladar Acomplejaban mucho a Judy, pero cuando la operaron, su vida cambió. Sacó el carnet de conducir, se compró un coche y se puso a trabajar en el Hospital General de Mansfield, donde hizo muchos amigos. A Judy le encantaba su trabajo en el hospital, pero en la mañana del 2 de noviembre de 1978 se sintió demasiado enferma para ir a trabajar. Ya estaba enferma el día anterior. No se encontraba bien. Yo había estado vistiéndome en mi habitación. Y cuando salí, vi que su puerta estaba entreabierta. Me asomé un poco y la vi tumbada en la cama. Los niños salieron a la parada del autobús. Su padre salió con ellos y se fue a trabajar. Cuando los niños volvieron a casa, su madre ya no estaba allí. Mi hermano ya había llegado a casa. Me estaba esperando en la puerta y me preguntó si sabía dónde estaba mamá. Cuando Larry volvió del trabajo, también se preocupó y llamó a la policía para informar de la desaparición. Al parecer, lo único que faltaba en la casa era la señora Bruce y la ropa que llevaba puesta, su coche, su bolso y sus medicinas seguían allí. Y la puerta no estaba forzada, ni había señales de que hubiera habido forcejeo. Llamamos al hospital para ver si la habían ingresado o si se había presentado al trabajo y nadie la había visto. Ni sus padres, ni sus amigos, ni nadie. Después de buscarla durante toda la noche, la policía hizo un terrible descubrimiento. Se presentó un grupo de policías en casa. Yo estaba en la cocina fregando los platos. Y me dijeron que habían encontrado a mi madre, pero que estaba muerta. Su cuerpo apareció en una zona desierta junto a un arroyo, a escasos metros de una carretera recién pavimentada. Estaba en pijama y envuelto en una manta. Sus pies estaban perfectamente limpios. Ese detalle nos hizo pensar que no había sido asesinada en ese lugar. Durante el interrogatorio policial, Larry Bruce dijo que Judy había planeado quedarse todo el día en la cama porque no se sentía bien. También dijo que no tenía idea de a dónde podía haber ido. Los niños proporcionaron una coartada a su padre al decir que aquella mañana salió de la casa con ellos. Y en la empresa de Larry se confirmó que había ido directamente al trabajo. Aquel día cumplió con su horario de trabajo. No pasó nada fuera de lo normal. No tuvo ningún momento en el que pudiera haber cometido el homicidio. La policía observó que había barro en los zapatos de Larry y se preguntaron si tal vez procedía de la zona donde apareció el cuerpo de Judy. De modo que enviaron los zapatos y una muestra de barro al laboratorio del FBI. El resultado no fue concluyente. Pero la autopsia de Judy reveló algunas pistas y surgieron más dudas todavía. El cadáver de Judy Bruce fue enviado al anatómico forense del condado de Cuyahoga para realizarle la autopsia y el médico forense determinó que había sido asesinada. El informe del forense decía que había muerto por asfixia. Había sido estrangulada. La hora de la muerte nunca es exacta. Pero se calculó que había sido o un poco antes o a las pocas horas de haber salido de la casa Larry y los niños. La autopsia también reveló que la vejiga de Judy estaba vacía. Cuando una persona se está muriendo por asfixia la vejiga siempre se vacía involuntariamente. Los investigadores no encontraron rastros de orina alrededor del cuerpo de Judy. Eso confirmaba la sospecha de que había sido asesinada en otra parte. Curiosamente el hijo de Judy comentó a la policía que su padre se había quejado de unas sábanas mojadas poco después de la desaparición de Judy. Recuerdo que vino y tiró unas sábanas en el cubo de basura y yo le pregunté ¿Por qué las tiras? Y me dijo es que el perro se ha orinado encima. Al oír esto la policía inmediatamente confiscó todo lo que quedaba en la cama del dormitorio principal. Había una mancha de sangre en una de las fundas de almohada y había otra mancha posiblemente de orina en una manta eléctrica. Pero los analistas forenses de aquella época no pudieron determinar de quién eran esa sangre y esa orina. En aquellos tiempos no existía una tecnología que detectara si se trataba de un animal o de un ser humano. Lo único que podíamos averiguar era el tipo de sangre. Aunque ni siquiera eso pudimos porque la muestra era demasiado pequeña. en el maletero del coche de Larry los investigadores encontraron unas hojas de roble y poco más. No tenían muchas pruebas y las pocas que tenían no servían de mucho porque la ciencia forense aún estaba muy atrasada. Unos días después hubo otra muerte en Mansfield. Uno de los compañeros de Judy James Isaac murió en un accidente de tráfico y Larry Bruce hizo una declaración sorprendente. Dijo a la policía que Isaac había tenido una aventura con su mujer y le acusaba de haberla matado y que después probablemente se suicidó. Bruce insinuó que Isaac era el responsable de la muerte de Judy y que se había suicidado porque se sabía culpable. Pero nadie pudo corroborar la acusación de Larry y el principal sospechoso seguía siendo Larry Bruce. Tomamos la decisión de no presentar cargos en ese momento porque todo lo que teníamos hasta entonces era puramente circunstancial. Pasó el tiempo y el asesinato de Judy Bruce poco a poco fue a parar al archivo de casos sin resolver. Nunca he olvidado ese caso. Paso a menudo por la casa y me acerco también a la empresa de camiones. Recuerdo que una vez saltó la alarma y hablé con un empleado de la empresa y le dije oiga ¿qué era lo que les decía Larry sobre el caso? Porque él siguió trabajando aquí después del homicidio y me dijeron que siempre estaba presumiendo de ello. Había cometido el crimen perfecto que se había salido con la suya. Un año después de la muerte de Judy Larry volvió a casarse y la pareja siguió viviendo en la casa de Mansfield. El caso quedó archivado durante 20 años hasta que una unidad especial de casos sin resolver investigó en profundidad la muerte de Judy Bruce. En el año 2000 la policía de Mansfield Ohio tenía un total de 17 casos de homicidio sin resolver en sus archivos y las autoridades locales empezaron a impacientarse. Así que la fiscalía hizo lo que otras comunidades habían empezado a hacer. Ofrecimos a la policía del condado 25.000 dólares para montar una unidad especial dedicada a la investigación de casos sin resolver. El primer caso que investigaron fue el asesinato de Judy Bruce que para entonces ya llevaba 20 años sin resolver. Algunos policías sospechaban que el asesino había sido el marido pero no podían demostrarlo. De modo que la nueva unidad inició la investigación partiendo de las hojas de roble encontradas 20 años antes en el maletero del coche de Larry Bruce. Nuestra teoría era que cuando abrió el maletero para sacar el cadáver cayeron unas hojas de roble dentro de su Cadillac. Una información ofrecida en este mismo programa de televisión sugería una nueva forma de analizarlas. Yo estaba una noche viendo crímenes imperfectos y contaron un caso ocurrido en el oeste de Arizona que se resolvía con el ADN vegetal. La clave de aquella investigación era una semilla encontrada en la camioneta del sospechoso que más tarde coincidió con el ADN vegetal del palo verde que había junto al cuerpo de la víctima. Rainbolt se puso en contacto con los científicos pioneros en el análisis de ADN vegetal para analizar las hojas de roble encontradas en el maletero de Larry y determinar si procedían del roble junto al que apareció el cuerpo de Judy. Me desplacé al lugar para ver si por allí había robles negros y robles rojos y resulta que encontré bastantes un poco más arriba. Por desgracia habían pasado demasiados años y los científicos no pudieron extraer el ADN de las hojas. A pesar de ello la investigación siguió adelante. Los investigadores decidieron volver a analizar las manchas encontradas en el dormitorio de Judy Bruce. Un análisis de ADN que no existía en 1978 determinó que eran de semen. Una de las dos manchas coincidía con el ADN de Larry Bruce el marido de Judy la otra no. Cuando Judy fue asesinada Larry dijo que ella tenía una aventura con un compañero suyo James Isaac el cual murió en un sospechoso accidente de tráfico pocos días después de la muerte de Judy. Para comprobar si había ADN de Isaac en la ropa de cama los investigadores obtuvieron una orden judicial para exhumar del cadáver de James Isaac. Cuando se comparó el ADN de Isaac con el del semen de la manta eléctrica resultó que no coincidían de modo que el semen de la manta eléctrica aún sigue sin identificar. Los investigadores no encontraron pruebas de que Judy Bruce y James Isaac fueran algo más que amigos. Después los investigadores pidieron a Dick Birvin jefe del departamento de microscopía de McCrown asociados que analizara el barro encontrado en los zapatos de Larry que aún se conservaban. Para ello Birvin utilizó un microscopio de luz polarizada. Es como mirar a través de unas gafas de sol polarizadas y manipulando la luz se pueden ver propiedades ópticas diferentes aspectos ópticos diferentes de cada uno de estos minerales. Su apariencia su color y sus propiedades ópticas nos ayudan a identificar el tipo de mineral. El barro de los zapatos de Larry no coincidía con las muestras de barro tomadas junto al cadáver de Judy. Pero la luz polarizada reveló una pista importante que no se había detectado antes. Estos minerales de colores brillantes. El barro que había en los zapatos contenía calcita que es carbonato cálcico. Podría proceder de piedra caliza un material que se utiliza a menudo en las carreteras. Cerca del cuerpo de Judy había una carretera que había sido pavimentada con gravilla de piedra caliza tan sólo unos días antes del suceso. Esta era la primera pista que podía vincular a Larry Bruce con el lugar en el que se había encontrado el cuerpo de Judy. Después, los investigadores enviaron la tapicería del maletero del Cadillac de Larry y la manta en la que había sido envuelta Judy al anatómico forense del condado de Cuyahoga para analizarlos. Intentábamos buscar cualquier prueba que pudiera situar el cuerpo de la señora Bruce o la manta en la que estaba envuelta en el maletero o en el interior del coche de Bruce. El científico forense Curtis Jones utilizó cinta adhesiva para recoger las fibras sueltas de la manta que cubría el cuerpo de Judy. Con un microscopio de comparación Jones comparó las fibras para ver si eran similares. Las tres fibras de las que estaba hecha la tapicería del maletero también aparecieron en la manta. ¿Pero coincidían las fibras del maletero de Larry con las de la manta que cubría el cuerpo de Judy? Para averiguarlo Jones hizo una espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier una tecnología que no existía en 1978. Este aparato utiliza energía de infrarrojos que penetra la fibra o material que estás examinando. y la energía de infrarrojos es absorbida o no por los componentes químicos del material y eso produce un espectro de picos y valles que sirve para determinar los componentes químicos presentes. ¿Y el resultado? Las tres fibras encontradas en la manta eran de rayón sintético y las tres fibras encontradas en el maletero también eran de rayón sintético. Las pruebas no mienten. En todos los casos siempre hay dos versiones de la historia pero la única versión auténtica que no miente es la prueba científica. Más de dos décadas después de la muerte de Judy Larry Bruce fue detenido y acusado de asesinar a su mujer. Los fiscales también descubrieron que Judy guardaba un oscuro secreto que Larry Bruce no quería que saliera a la luz. 23 años después de la muerte de Judy Bruce su marido Larry fue juzgado por asesinato. El primer testigo de la acusación fue el hijo de la pareja Leroy. Recordó que en la mañana en que murió su madre había entrado en el dormitorio de sus padres para que le firmaran un permiso para la escuela. Me quedé allí mientras me firmaba el permiso y mi madre ni se movió. Me extrañó que ni siquiera preguntara qué pasaba. Los fiscales sostenían que Judy ya estaba muerta. Los fiscales decían que en cuanto los niños se fueron al colegio Larry envolvió el cuerpo de Judy en una manta y lo metió en el maletero de su coche. Cuando salió para el trabajo saludó a sus hijos que estaban en la parada del autobús confiando en que ellos fueran su coartada. Después se fue directamente al trabajo cumpliendo con su horario de siempre. Pero después del trabajo se detuvo en una zona desierta y se deshizo del cadáver de su mujer. Las fibras de rayón sintético del maletero de Larry se adhirieron a la manta que cubría el cuerpo de Judy. Y los zapatos de Larry recogieron partículas de calcita de la carretera recién pavimentada que fueron descubiertas 20 años después por los científicos forenses. Los fiscales hicieron un esfuerzo de buena fe y dijeron que eso era todo lo que sabían por medio de la ciencia forense moderna y que habían llegado a un punto muerto y que eso era todo lo que sabían. El fiscal Meyer reservó a su mejor testigo para el final. Desde los 5 hasta los 14 años Larry abusó sexualmente de mí. Si yo quería hacer algo él me decía que primero tendría que hacer yo algo por él. Melody era hijastra de Larry. Presentó pruebas de que su madre sabía lo que estaba pasando y que Larry tenía un móvil para hacerla callar. Cuando era una niña antes de morir su madre Larry estaba abusando de ella en el dormitorio. Judy Bruce entró por casualidad en la habitación fue testigo fue testigo del abuso. Se puso furiosa con su marido Larry Bruce. A continuación hubo una discusión muy fuerte con gritos y acusaciones y entonces el acusado se enfureció tanto que intentó darle un puñetazo a su mujer. Falló el golpe y se dio contra la pared rompiéndose un hueso del brazo. La defensa no presentó ningún testigo alegando que la acusación no tenía pruebas que estuvieran más allá de una duda razonable. Se mire como se mire es evidente que se trata de un caso puramente circunstancial. El jurado estuvo deliberando durante menos de dos horas. Nosotros el jurado declaramos al acusado culpable de asesinato. No puedo creer lo que está pasando. La sentencia fue de entre 15 años y cadena perpetua. Me alegré de que le condenaran pero al mismo tiempo me desagradaba estar allí. No quería saber nada. No quería afrontar la realidad de lo que realmente había sucedido. Después de más de 20 años el clásico trabajo policial y la moderna ciencia forense finalmente hicieron justicia a la familia de Judy Bruce. La ciencia forense fue muy importante en este caso porque sin ella el jurado probablemente habría absuelto al acusado. Si tuviera una máquina del tiempo y pudiera remontarme a 1978 y contarles a aquellos investigadores las cosas que tenemos hoy en día creo que no podría ni imaginárselo. emergencias dígame un conductor se dio a la fuga tras atropellar a un hombre pero se llevó consigo algo muy importante y dejó atrás una prueba forense que al microscopio resultó mucho más gráfica que cualquier historia que pudiera haber contado ningún testigo. una fría noche de febrero de 1995 Todd Christensen un policía de Kalamazoo Michigan estaba de servicio en su coche patrulla las cosas estaban tranquilas y Christensen pensó que iban a seguir estándolo me encontraba tranquilamente en el coche tomándome un sándwich de mantequilla de cacahuete con gelatina cuando se acercó un hombre angustiado que paró junto a mí le dijo a Christensen que había un hombre malherido a pocas manzanas de allí cuando Christensen llegó al lugar el hombre aún estaba vivo pero en muy mal estado estaba prácticamente muerto apenas podía respirar tenía que hacer un tremendo esfuerzo para inhalar aire había recibido un tremendo golpe en la cabeza Kirk Hudson de 33 años la víctima fue trasladado al hospital de la localidad cuando entré en su habitación y le vi con heridas por todo el cuerpo no me parecía que fuera la misma persona fue muy duro mi madre por supuesto se vino abajo era su único hijo fue tremendo Hudson nunca recuperó el conocimiento murió antes de que la policía pudiera averiguar lo que había ocurrido la muerte de mi hermano nos dejó hundidos a todos mi madre sufrió una crisis nerviosa nos afectó mucho a todos la muerte de Kirk fue el acto final de una serie de tragedias era un veterano de la marina en el paro cuya mujer de 28 años había muerto de cáncer pocas semanas antes hacía algún tiempo que estaba cuidando de su madre que era muy mayor y estaba enferma en el lugar del accidente la policía encontró una bicicleta destrozada cerca del cuerpo de Kirk lo que vimos era sin duda la prueba de un crimen las piezas de un vehículo la bicicleta retorcida y el hombre tendido en un charco de sangre llevarían a cualquier investigador razonable a creer que el hombre había sido arrollado por un vehículo y que su conductor se había dado a la fuga la familia de Kirk dijo a la policía que solía dar paseos en bici por la noche yo creo que así era como aliviaba su estrés en realidad le daba igual la hora que fuera era un ave nocturna eso era lo que le gustaba montar en su bicicleta de noche para ir a cualquier parte cerca de la bicicleta de Kirk la policía encontró un reguero de plásticos y cristales rotos un pequeño espejo unas lascas de pintura y una antena lo primero que me vino a la cabeza fue que el conductor del vehículo evidentemente estaba borracho salió de un bar atropelló a ese hombre sin darse cuenta o no y se marchó porque estaba borracho y no quería que le pillase la policía el reguero de piezas sueltas del vehículo se dirigía hacia el norte lo cual indicaba la dirección del conductor a juzgar por las heridas en la cabeza de Kirk la policía determinó que el tráfico iba por el lado derecho de la calle cuando le alcanzaron por detrás eso significaba que el coche que se había dado a la fuga tendría daños en la parte delantera derecha no había pruebas de que el conductor hubiera pisado el freno ni antes ni después de chocar con Kirk la familia de Kirk no podía entender cómo alguien le había podido abandonar de ese modo había sido un accidente el conductor o la conductora no le había atropellado intencionadamente solo queríamos que nos dijera que lamentaba lo que había hecho y que no había tenido intención de hacerlo eso era todo lo que pedíamos no había ningún testigo del atropello que causó la muerte a Kirk pero la fuerza del impacto no dejó duda alguna de que el conductor del vehículo sabía lo que había pasado ¿cómo pudieron darle y dejarle allí? yo no podía creerlo pensé ¿por qué no han parado? las únicas pistas sobre la identidad del conductor eran unas piezas de camioneta o de coche que se encontraron en el lugar de los hechos sabíamos que las pruebas eran recientes porque estaban sobre el hielo de lo contrario se habrían congelado de modo que los trozos de faro de antena del espejo retrovisor así como las lascas de pintura y las piezas de la bicicleta eran sin duda recientes los técnicos identificaron la localización de cada pieza con un número y después hicieron un diagrama detallado de la escena del crimen después fotografiaron cada una de las 28 piezas encontradas pero no se sabía si esas pequeñas pistas iban a ser suficientes para identificar el vehículo después de recoger todos los objetos del lugar de los hechos pensé que habíamos hecho un esfuerzo enorme pero yo no veía más de un 30% de posibilidades de encontrar el vehículo yo no tenía grandes esperanzas junto con las piezas del vehículo también había lascas de pintura una de ellas era un poco más grande que una moneda de 25 centavos y contenía una gran cantidad de información tenía dos colores perfectamente diferenciados y una raya negra la Alaska de pintura tenía tres colores rojo oscuro una raya negra y malva era muy original era un vehículo de dos colores con una raya negra una investigación detallada reveló que se habían vendido muy pocos vehículos con esa combinación de colores lo que hacía pensar que era un coche personalizado eso ayudó a reducir el número de personas que estábamos buscando después los investigadores analizaron los trozos de plástico naranja que se habían encontrado en el lugar de los hechos al microscopio encontraron una combinación de pequeños cubos y rectángulos diseñados para reflejar la luz esto daba a entender que se trataba del piloto de un intermitente o de una luz de posición entonces los investigadores cogieron todos los trozos e intentaron ver si encajaban unos con otros tienes un trozo que está roto y otro trozo que encaja o tienes varios trozos dentados que encajan entre sí al microscopio y eso era lo que buscábamos en un trozo los investigadores encontraron una estrella dentro de un pentágono parecía ser el logotipo de un Chrysler Dodge también se veía algo que parecía ser un número de serie se veían unas marcas unos números y yo esperaba que fuera un número de serie que pudiera identificar el vehículo del que procedía esa pieza de modo que los investigadores reunieron todas las piezas encontradas en el escenario del crimen y las llevaron a un concesionario de Chrysler Dodge y allí el jefe de almacén David Johnson se vio obligado a hacer algo que no tenía nada que ver con su trabajo había leído en el periódico que habían atropellado a un hombre en el centro de Kalamazoo y que pensaban que se trataba de un todoterreno y cuando el policía vino a interrogarnos dije Dios mío ¿habrá sido un Dodge? Johnson confirmó que los trozos correspondían a la cubierta de plástico de un intermitente entonces anotó el número de serie consultó el manual de repuestos y descubrió otra pieza del puzzle enseguida comprendí de dónde procedían las piezas tenía que ser de un Dodge todoterreno en cuanto vi el tipo de pintura y la antena comprendí que tenía que tratarse de un coche personalizado porque no eran piezas estándar un vehículo personalizado está adaptado a las especificaciones del propietario Johnson dijo que los trozos del piloto indicaban que el vehículo era un Dodge Ram un todoterreno fabricado entre 1986 y 1993 pero un análisis detallado de un pequeño espejo encontrado en el lugar de los hechos redujo la búsqueda todavía más era una pieza de encargo y sólo se había fabricado entre 1986 y 1987 la policía ya tenía situados dentro de un espacio de dos años la marca y el modelo del vehículo que atropelló a Kirk Hudson nos corría mucha prisa encontrar el vehículo el tiempo es decisivo no conviene que un vehículo así ande por ahí durante un largo periodo de tiempo sorprendentemente tan sólo en Kalamazoo había cientos de vehículos que coincidían con la descripción y cientos de miles a nivel nacional el conductor y su todoterreno podían estar en cualquier parte después de examinar las piezas del vehículo que mató a Kirk Hudson la policía sabía que se trataba de un Dodge Ram rojo oscuro y malva del 86 o el 87 un todoterreno personalizado con una fina raya negra la policía tenía una lista de los cientos de personas que habían comprado ese tipo de vehículo es como buscar una aguja en un pajar no es nada fácil la familia de Kirk Hudson fue informada pero les advirtieron que no albergasen muchas esperanzas mi hermano tenía una familia que le quería era una buena persona y para nosotros era muy importante conseguir que se hiciera justicia se envió a los medios una descripción del todoterreno se recibieron algunas llamadas pero sin ningún resultado un día más o menos un mes después de la muerte de Kirk Hudson la clienta de un bar local empezó a hacer preguntas yo estaba tranquilamente sentada y el camarero dijo algo sobre un accidente en el que había muerto un hombre que iba en bicicleta y dije ¿así? ¿cuándo fue? la mujer que había pedido permanecer en el anonimato quería saber más detalles sobre el accidente cuando le contaron que había tenido lugar a pocas manzanas del bar y leyó la descripción del vehículo que se dio a la fuga sospechó que conocía la identidad del conductor él era el único en todo el barrio que tenía un Dodge de ese color no recuerdo de qué año ni si era muy antiguo yo solo sabía que el todoterreno tenía que ser el suyo llamó a la policía comunicando que sospechaba que el conductor del todoterreno era Jim Northey y dijo que ella estuvo con Northey la noche del accidente y que habían estado tomando copas juntos no tenía ni idea de cuántas copas se había tomado no seguí la cuenta dijo que Northey salió solo del bar en su todoterreno poco antes de producirse el accidente Northey tenía 46 años y había sido detenido siete veces por conducir en estado de embriaguez la oficina de tráfico confirmó que tenía un Dodge Ram de 1987 del mismo color que el del accidente pero cuando la policía descubrió donde trabajaba Northey empezaron a dudar si llegarían a resolver el caso trabajaba en una planta de reciclaje y desguace de coches pensamos que el todoterreno ya habría sido desguazado y estaría seguramente convertido en mil pedazos la policía fue inmediatamente a la casa de Northey y encontraron que las ventanas de su garaje estaban tapadas con toallas y bolsas de plástico nadie podía ver el interior cosa rara en un garaje pero eso despertó aún más mi interés cuando le interrogaron Jim Northey negó tener cualquier relación con el accidente mortal pero si dijo que su mujer se había dado un pequeño golpe con el todoterreno unas semanas antes era evidente que el vehículo había sufrido un accidente el piloto delantero el piloto delantero derecho era nuevo y estaba colgando de un cable pero la policía no podía decir con certeza si los daños se habían producido en el accidente mortal o en el otro pequeño incidente al que se había referido Northey entonces casi por casualidad la policía dio con una pista importante la mesa de trabajo estaba llena de cosas herramientas y cosas así empecé a retirar todo lo que había sobre la mesa y al final encontré un trozo de plástico naranja que era igual que los que habíamos encontrado en el lugar de los hechos pero no bastaba con haber encontrado un trozo de plástico similar lo más importante era saber si era el mismo aunque Jim Northey había negado haber atropellado a Keith Hudson con su todoterreno la policía le confiscó el vehículo al que le hicieron una serie de pruebas lo primero que hicimos fue procesar el vehículo con luminol buscábamos restos de sangre después examinamos detenidamente el vehículo en busca de cabellos o fibras que pudieran proceder de la víctima pero ya había pasado un mes desde la muerte de Keith Hudson y no había aparecido ningún vínculo biológico entre el vehículo de Northey y la escena del crimen de modo que la policía decidió concentrarse en pruebas más duraderas el plástico y la pintura del vehículo del sospechoso se hizo un estudio comparativo entre la muestra de pintura del todoterreno de Northey y las lascas de pintura encontradas en la escena del crimen los colores y la composición química de las muestras eran idénticas el laboratorio estatal de criminología encontró una coincidencia perfecta entre la pintura del vehículo y las lascas que habíamos encontrado nosotros después los investigadores examinaron el pequeño trozo de plástico hallado en el garaje de Northey como si estuvieran haciendo un puzle intentaron encajar el trozo de plástico en el piloto parcialmente reconstruido que tenían por suerte el trozo encajaba cuando se rompe un piloto los trozos nunca vuelven a romperse de la misma forma así que en realidad aquello equivalía a haber encontrado una huella dactilar no cabía duda ese pequeño trozo de plástico reveló algo trascendental era la prueba de que Jim Northey había retirado los trozos rotos del piloto los había dejado sobre la mesa del garaje y cuando fue a tirarlos sin darse cuenta dejó un trocito pequeño que coincidía con los demás trozos encontrados en el lugar del crimen ahora los investigadores se concentraron en la bicicleta de Kirk Hudson la pusieron junto al todoterreno del sospechoso con el fin de encontrar el punto de contacto la bicicleta tenía una abolladura que parecía coincidir con el punto en el que había impactado el todoterreno estaba a la misma altura y en el mismo lugar en el lado del copiloto todas las piezas del puzzle encajaban a la perfección vi que el impacto de la bicicleta coincidía con el del todoterreno el piloto estaba a la misma altura que el sillín de la bicicleta el color del todoterreno coincidía con la lasca encontrada la antena tuve la enorme satisfacción de haber hecho un buen trabajo habíamos localizado el vehículo basándose en las pruebas forenses Jim Northey fue acusado de haber abandonado el lugar de un accidente con resultado de muerte fue estupendo conocer el nombre de la persona eso era importante no que le conociéramos sino saber quién era eso podía ayudarnos a poner fin al asunto la fiscalía ofreció a Northey la posibilidad de declararse culpable de un delito menor a cambio de una reducción de sentencia pero la rechazó la defensa sostenía que esos pequeños trozos de plástico y lascas de pintura reunidos por los técnicos forenses no serían prueba suficiente para convencer a un jurado pero se encontraron con un grave obstáculo como nadie había visto a Northey al volante la única prueba física que tenían era la presencia del todoterreno en el lugar de los hechos no había testigos y cuando no hay testigos resulta muy difícil tomar una decisión hasta que no se presentan todas las pruebas los trozos de plástico del piloto que usted recogió en la escena del crimen en el juicio los fiscales pasaron horas explicando al jurado cómo encajaban perfectamente los trozos de plástico y las lascas de pintura al final se demostró que Keith Hudson había sido atropellado y abandonado a su suerte las pruebas científicas siempre impresionan a los jurados les encantan las pruebas científicas ven CSI ven este programa este es uno de los pocos casos en que realmente tuvimos muchas pruebas científicas tenía que ser más que una coincidencia el que allí hubiera un trozo de plástico unas lascas de pintura o unos fragmentos de cristales y cuando los mostraron a pantalla completa se vio que coincidían perfectamente y resultó muy convincente para el jurado todos estos puntos que están marcados aquí son pruebas tras un juicio de tres días y tan solo cuatro horas de deliberaciones el jurado declaró a Northey culpable el jurado le situó al volante más allá de toda duda razonable y ahí se acabó la historia fue sentenciado a cuatro años de prisión la familia de Keith Hudson sigue afligida pero agradece que el asesino sin saberlo dejara la información que llevó a su captura todas esas piezas se convirtieron en una sola que resolvió el caso puede que si esto hubiera ocurrido hace 20 años no se hubiese resuelto fue necesario unir todas esas pequeñas piezas para resolverlo así que estamos muy agradecidos las pruebas son fundamentales en cualquier proceso criminal puedes decirle al acusado se saltó un semáforo en rojo y él te dice no es verdad y tú le dices tengo sus huellas dactilares no hay discusión es una prueba otra moraleja de esta historia es que el esfuerzo policial en la investigación la paciencia y la determinación pueden llevar ante la justicia a personas que de otro modo habrían escapado un profesor de instituto apareció muerto por herida de bala y los investigadores dictaminaron que había sido una muerte accidental pero una cinta de casete grabada por la víctima tres días antes de su muerte suscitó algunas preguntas que exigían respuestas crímenes imperfectos la histórica Durkham en Carolina del Norte es al mismo tiempo una gran ciudad y una pequeña población más conocida por ser sede de la Universidad Duke y su centro médico mundialmente famoso pero también es una comunidad cerrada del sur donde algunas familias llevan generaciones viviendo es un lugar ideal para tener familia si uno busca en este condado una comunidad que tenga colegios maravillosos buenos parques y fantásticas instalaciones recreativas lo encontrará aquí Russell Stager era un entrenador de baloncesto y profesor de educación vial muy popular en el Instituto Durkham un hombre respetado tanto por los profesores como por los alumnos Jennifer Joyner era una de las alumnas de Russell Stager siempre tenía la puerta abierta para todos los chicos que necesitaban un consejo o que querían hablar con alguien de sus problemas muchos alumnos lo apreciábamos mucho Russell Stager se había casado al terminar la universidad con Jolene novia suya desde el instituto Russell era un ser humano muy amable compasivo cariñoso y lleno de vida abrazaba la vida tenía un corazón muy tierno desgraciadamente a Russell Stager no le iba tan bien en su vida personal como en la profesional Jolene y él se divorciaron después de cuatro años de matrimonio menos de un año después Russell se casaba con Barbara Ford una viuda de 31 años y adoptaba a los dos hijos de ella Brian y Jason adoptó a los hijos de Barbara los quiso cuidó de ellos y los trató como si fueran sus propios hijos Barbara trabajaba de secretaria en el centro médico de la universidad Duke y Ruse seguía con su carrera de profesor y entrenador los fines de semana trabajaba en la guardia nacional y daba clases con su esposa Barbara en la escuela dominical de su iglesia según todas las apariencias Ruse y Barbara Stager llevaban una vida modelo pero todo eso cambió en la madrugada del 1 de febrero de 1988 justo cuando estaba a punto de terminar el turno de noche la policía recibió una llamada de que había habido un disparo en el hogar de los Stager Ruse Stager estaba tumbado en la cama con una bala en la parte de atrás de la cabeza murió 3 horas después en el hospital ella repetía sin cesar yo no dejaba de avisarle sobre esas malditas armas no dejaba de avisarle sobre esas malditas armas Barbara Stager dijo que Ruse dormía con una pistola del calibre 25 debajo de la almohada debido a unos robos recientes en el vecindario ella decía que había habido problemas con merodeadores en el vecindario y tenía miedo y Ruse había decidido dormir con una pistola debajo de la cama o alrededor de la cama o cerca de la cama por si entraba alguien ella intentaba darnos la impresión de que estaba en contra de eso Barbara dijo que se había despertado justo antes de amanecer cuando uno de sus hijos había ido al cuarto de baño le preocupaba que Ruse confundiera a su hijo con un ladrón e intentó retirar la pistola de debajo de la almohada de Ruse al hacerlo la pistola se disparó accidentalmente y la bala entró en la cabeza de Ruse el dictamen fue de muerte accidental era un mentor entrenador de béisbol un hombre muy querido por muchos chicos del instituto Durham que vivieron una sensación de pérdida una sensación de shock también de incredulidad que le ha pasado al hombre al que queríamos cuando me enteré no podía creerlo no dejaba de repetirme no el entrenador Stagger no era un entrenador fantástico cuando me enteré de la noticia me dio mucha pena desgraciadamente se había repetido la historia curiosamente el primer marido de Barbara también había muerto de un disparo accidental estaba limpiando su pistola del calibre 25 cuando se disparó por accidente y la bala le entró en el pecho Barbara Stagger era ahora viuda de nuevo por un disparo accidental el hecho de que la pistola estuviera debajo de la almohada de que la esposa la hubiera sacado y el arma se hubiera disparado por accidente cuando ella la tenía en la mano y la bala ha entrado en la cabeza del marido y causado su muerte todos esos factores había que investigarlos muy de cerca porque son muy poco corrientes no son sucesos de todos los días unas horas después de la muerte de Ruth Stagger el inspector Rick Buchanan fue a casa de los Stagger a hacer unas preguntas de rutina cuando llegó el padre de Barbara Stagger retiraba las sábanas la almohada y el edredón ensangrentados puesto que se había dictaminado que la muerte había sido un accidente la ropa de la cama no se consideraba como prueba fue la primera entrevista de Buchanan con Barbara Stagger se mostró un poco retraída creo no excesivamente amigable no se mostró muy abierta durante la entrevista entramos en el dormitorio y ella me enseñó el lugar el dormitorio ya estaba limpio habían cambiado las sábanas y hecho la cama parecía un día normal en la casa Barbara Stagger repitió su versión de la muerte de su esposo que la pistola se había disparado por accidente cuando ella la sacaba de debajo de la almohada de su marido le dijo a Buchanan que había sido feliz en sus nueve años de matrimonio con Ruth y que él había sido un buen padre para sus dos hijos algo no encajaba pero yo no conseguía saber lo que era no sabía lo que era exactamente pero no era suficiente para indicar que pudiera tratarse de otra cosa que una muerte accidental la noticia de la muerte de Ruth Stagger afectó mucho a Jolene su primera esposa mi madre me dijo que su mujer le había disparado por accidente y mi primera reacción fue que no había sido un accidente y así se lo dije a mis padres y recuerdo que mi padre me dijo tú no puedes saber que no ha sido un accidente puedes sospecharlo pero no puedes saberlo y yo le contesté sí sé que no ha sido un accidente Jolene escribió una carta a la policía porque Ruth a menudo se confiaba a ella Ruth le había dicho que Bárbara había sacado una gran suma de dinero de la cuenta conjunta y que sospechaba que Bárbara tenía aventuras sexuales con otros hombres una vez la había sorprendido besando a otro hombre en un aparcamiento cuando los inspectores examinaron el pasado de Bárbara Stagger descubrieron algunas cosas sorprendentes de su primer matrimonio su primer marido había muerto en la cama por una bala de una pistola de calibre 25 y ahora teníamos a una mujer que había perdido dos maridos en la cama por herida de bala del calibre 25 y ella había estado presente en ambas ocasiones y en las dos se había dictaminado muerte accidental a primera vista así que inmediatamente empezamos a estudiar eso con más atención Larry Ford el primer marido de Bárbara estaba limpiando su pistola del calibre 25 cuando se disparó accidentalmente y la bala le entró en el pecho aunque el dictamen había sido de muerte accidental su familia había luchado vigorosamente para que se investigara el caso como un posible asesinato pero el dictamen no se había cambiado nunca Bárbara heredó todos los bienes de Larry Ford y las sospechas continuaron los investigadores tenían ahora otra muerte sospechosa y más preguntas sobre la misma mujer yo quería desesperadamente saber la verdad quería una investigación completa si había sido un accidente quería que se supiera pero si como yo sospechaba no había sido accidental quería que eso saliera a la luz el 90% de lo que hacemos es de sentido común y en el 10% restante aplicamos la ley y si parece un pato camina como un pato y gradna como un pato es que es un pato era posible que Bárbara Stager no fuera una mujer con muy mala suerte sino una asesina múltiple la muerte de Larry Ford el primer marido de Bárbara Stager por un tiro en el pecho disparado accidentalmente por él mismo había sido declarada un accidente y 10 años después el caso estaba bastante olvidado pero Ruth Stager el segundo marido de Bárbara si había pensado en él poco antes de su muerte Ruth le había dicho a su exmujer Jolin que temía por su vida sabía también que el primer marido de ella había muerto en circunstancias misteriosas y creo que sumó todo eso y que estaba preocupado por su vida pero ante todo se sentía paranoico usaba mucho esa palabra seguramente es paranoia mía decía según Bárbara Stager la pistola se había disparado accidentalmente cuando ella intentaba sacarla de debajo de la almohada de su marido Bárbara dijo que la pistola tenía el gatillo flojo y que ella apenas lo había tocado cuando se disparó Eugene Bishop experto en armas de fuego llevó a cabo lo que se conoce como la prueba del gatillo en ella se le van aumentando pesos de medio kilo al gatillo para medir la fuerza que se necesita para apretarlo la pistola tenía una fuerza de gatillo de dos kilos lo que no es un gatillo flojo había que aplicar fuerza deliberada para disparar la pistola algo que se contradecía con la historia de Bárbara Stager en la autopsia los forenses descubrieron otra discrepancia la trayectoria de la bala mortal no encajaba con la versión de Bárbara Stager la bala había entrado en la cabeza de Stager en un ángulo hacia abajo Bárbara afirmaba que la pistola se había disparado al sacarla de debajo de la almohada lo que habría enviado la bala en una trayectoria hacia arriba el ángulo de la trayectoria indicaba que ella estaba encima y detrás de Ruth cuando se disparó el tiro y este no había sido disparado desde el nivel de la cama hacia arriba porque eso habría dado una trayectoria hacia arriba por lo tanto los resultados de la autopsia no encajaban con lo que contaba ella el casquillo de la bala apareció a sólo 14 centímetros de la pistola cerca de la cabeza de Ruth Stager Eugene Bishop probó la pistola y descubrió que expulsaba los casquillos a la derecha y hacia atrás del autor del disparo lo que implicaba que si la versión de Bárbara era correcta el casquillo tendría que haber aparecido hacia el medio de la cama en lo referente a la historia de ella no era lo que ella decía su historia no coincidía con mis hallazgos cuando miraba las fotos del cartucho en la escena del crimen viendo el lugar en el que aparecía en la cama era evidente que no podía haber sido disparado como ella decía cuando se dispara un arma de fuego el cañón expulsa polvo grasa y pólvora si la versión de Bárbara hubiera sido correcta habría habido quemaduras de pólvora en las sábanas el padre de Bárbara había retirado las sábanas inmediatamente después del disparo y las había lavado pero es posible identificar residuos de pólvora incluso después de lavar las sábanas y cuando las examinaron los técnicos no encontraron ni rastro de residuos de pólvora dadas todas esas contradicciones el inspector Rick Buchanan pidió a Bárbara Stager que repitiera en una grabación de vídeo lo que había ocurrido la mañana del accidente estoy cara a cara con una asesina lo sé pero ella no sabe que yo lo sé Bárbara Stager recrea su versión de la historia con un inspector haciendo el papel de Ruth Stager y no sé cómo estaba la pistola en mi mano pero no sé a dónde apuntaba no sé no sé y se da cuenta casi inmediatamente de que hay contradicciones un momento un momento eso no era tengo la pistola vale lo que pasó fue eso la tengo en la mano pero no sé en qué posición está en mi mano vale está colocando el cuerpo en la cama de modo que pueda encajar con su historia y no puede hacerlo es una zorra embustera y seguramente lo dije así en voz alta cuando vi el vídeo una y otra vez no había ninguna duda de que había disparado y matado intencionadamente a Ruth Stager ninguna duda la policía dudaba también de que Ruth Stager miembro de la Guardia Nacional de los Estados Unidos con entrenamiento en armas hubiera dejado una pistola cargada debajo de su almohada con el seguro quitado y amartillada con una bala preparada en la recámara eso junto con la recreación de Barbara en el vídeo bastó para convencer a los investigadores de que la muerte de Ruth no había sido un accidente pero no estaban preparados para la pista siguiente un mensaje de la propia víctima soy Ruth Stager es el 29 de enero de 1988 a las 2 menos 10 me incorporé con la pistola en la mano y entonces oí el disparo cada vez había más pruebas de que la muerte de Ruth Stager no era el accidente que sostenía su esposa Barbara pero si lo había matado ella a sangre fría como sospechaba la policía tenían que encontrar el motivo y para eso tenían que investigar los extractos financieros de la pareja aunque los Stager tenían unos ingresos modestos Ruth era profesor y Barbara secretaria Barbara tenía fama de gastar en abundancia y la pareja tenía muchas deudas a consecuencia de esas deudas ella había ido al banco y pedido un préstamo cuando pasó el tiempo y no devolvió el primer préstamo tuvo que ir a un segundo banco y pedir más dinero para pagar el primer préstamo en el segundo banco le dejaron llevarse documentos a casa para que los firmara su marido para contar con la firma de Ruth Stager los archivos de las transacciones bancarias de los Stager se enviaron a Durwar Matini investigador forense de documentos este comparó las firmas conocidas de Ruth Stager con las firmas encontradas en el segundo préstamo bancario y en su testamento que había revisado unos meses antes de su muerte me trajeron un testamento unos cheques y otros documentos firmados con el nombre de Ruth Stager pero esa no era su firma mi dictamen fue que la del testamento era una falsificación de su firma en otras palabras alguien intentaba que pareciera su firma si Ruth Stager no había firmado esos documentos ¿quién había sido? había cheques en los que se había falsificado la firma de Ruth Stager y el dinero se había depositado en la cuenta de Barbara Stager o sea que todas las pruebas económicas apuntaban a que Barbara estaba endeudada y Ruth no lo sabía la beneficiaria de la póliza de seguros con firma falsificada por valor de 170.000 dólares no era otra que la esposa Barbara Stager la última prueba del caso llegó de una fuente muy improbable uno de los alumnos de Ruth limpiaba una taquilla del gimnasio en el instituto Durham cuando se encontró con una cinta de cassette inmediatamente reconoció la voz en la cinta soy Ruth Stager hoy es 19 de enero de 1988 a las 2 menos 10 la cinta había sido grabada solo 3 días antes de la muerte de Ruth Stager en la cinta confesaba su creencia de que su esposa Barbara planeaba matarlo las últimas noches Barbara me ha despertado y me ha dado lo que ella dice que son dos aspirinas se ha quedado allí para ver si las tomaba no las he tomado Ruth Stager pasaba entonces a cuestionar la supuesta muerte accidental del primer esposo de Barbara al primero no sé lo que pasó pero según los padres de él hubo juego sucio supuestamente se le disparó la pistola por accidente en el dormitorio mi pregunta es ¿su marido Larry Ford se disparó accidentalmente? a veces me pregunto si Stager también contaba que había visto a su esposa con otro hombre llegó con un hombre no pude verlos bien pero si vi que entraban en el coche besándose y acariciándose escuchar aquella cinta era muy real nunca había conocido algo así en mi carrera que juzgues un caso a una persona por homicidio y la víctima a la que yo represento que no tiene voz en el tribunal y oír lo que sentía sus experiencias y preocupaciones justo antes de su ejecución es los investigadores tenían ya pruebas y un motivo Barbara Stager fue detenida acusada de asesinato en primer grado tómate esto te ayudará a dormir los fiscales creen que Barbara Stager llevaba semanas planeando la muerte de su esposo primero con veneno y cuando así no tuvo éxito con una pistola los investigadores creen que Barbara sacó poco antes del amanecer la pistola del calibre 25 de su lugar habitual el cajón de la cómoda se acercó a su marido dormido y le disparó en la parte de atrás de la cabeza la bala entró formando un ángulo hacia abajo ella estaba erguida encima de la cama lo que explica la falta de quemaduras de pólvora en la ropa de la cama para preparar la escena Barbara colocó el casquillo vacío a unos centímetros de la cabeza de su marido lo cual fue un error si la pistola se hubiera disparado al sacarla de debajo de la almohada como ella afirmaba el casquillo habría salido expulsado a la derecha hacia los pies de la cama el ángulo de la bala la colocación del casquillo la ausencia de quemaduras de pólvora la firma falsificada en el testamento y en la póliza de seguro de vida y sobre todo las predicciones de Ruz Stager en una cinta de audio sobre su propio asesinato formaron un caso abrumador para el jurado sin las pruebas forenses solo habríamos tenido teorías y especulaciones y no puedes procesar a nadie basándote en teorías y especulaciones necesitas pruebas físicas ahí es donde entran los expertos forenses Barbara Stager fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte su sentencia fue reducida a cadena perpetua después de una apelación el veredicto fue una victoria agridulce y un consuelo pequeño por la pérdida de un amigo querido creo que aquellos aquellos de nosotros que apreciábamos de verdad a Ruz nos revelábamos ante la injusticia que suponía haber matado a alguien tan especial y tan bueno y nunca hay una respuesta al por qué nunca hay una respuesta a por qué a veces gana el mal los fiscales sospechan también que Barbara Stager fue la causante de la muerte de su primer marido pero como va a pasar su vida en la cárcel no ven la necesidad de otro procesamiento no hay duda de que aunque en apariencia es una mujer de clase media una madre y esposa corriente que enseña en la escuela dominical hay en ella un lado oscuro bastante profundo un lado muy negro que no había salido antes que nadie había sospechado es una pena que Bruce Stager esté muerto este caso fue una tragedia terrible murió un hombre bueno no solo uno murieron dos y han desaparecido para siempre debido a la conducta criminal de Barbara Stager y nuestro sistema judicial funcionó descubrió la verdad hubo un veredicto y se hizo justicia en una fría y desagradable noche el hogar de una familia se prendió en llamas con el resultado de una persona muerta y otra herida un testigo echó la culpa a una estufa de queroseno la policía local pensaba que se trataba de un incendio provocado era necesaria la ciencia forense para esclarecer las contradicciones había sido un accidente o un asesinato a sangre fría el clima en Jackson, Georgia suele ser cálido durante la mayor parte del año pero en enero de 2003 hubo una inesperada ola de frío con temperaturas muy por debajo de cero los cultivadores de cítricos utilizaban estufas de queroseno para salvar sus cosechas de naranjas y Jin y Jim Long tenían una estufa de queroseno en el taller de su casa para que las tuberías no se congelaran pero sucedió algo terrible cuando llegaron los bomberos la casa estaba ardiendo Jin Long había escapado al fuego pero su marido Jim se había quedado atrapado entre las llamas mi suegro vino a despertarnos y nos dijo llorando hay fuego en casa de vuestro padre y la cosa es grave la casa estaba en llamas fue impresionante los bomberos registraron los alrededores de la casa pero no había señal alguna de que Jim hubiera escapado yo pensaba que mi padre saldría en cualquier momento pero no junto a la casa de los Long había un taller que Jim utilizaba para guardar sus herramientas de jardinería el taller también estaba en llamas una vez extinguido el incendio los bomberos se abrieron paso entre los hierros retorcidos y encontraron el cuerpo de Jim Long de 53 años parecía imposible creer lo que estaba pasando era realmente duro casi como una pesadilla de la que quieres despertarte Jim fue trasladada a un hospital donde la atendieron de las pequeñas heridas que había sufrido una de ellas en la barbilla Jim dijo a la policía que su marido intentó llenar la estufa de queroseno y que entonces se produjo una explosión él estaba rodeado de llamas ella intentó apagarlas con las manos y se le prendieron los guantes aterrada Jim dijo que corrió hasta la casa para llamar a los bomberos en el lugar del incendio los investigadores encontraron los restos de la estufa de queroseno sin embargo la garrafa de combustible estaba a la puerta del taller en perfectas condiciones cosa que no coincidía con la versión de Jim el mayor Mike Overby mantenía que la posición del cuerpo de Jim no era la normal de la víctima de un incendio parecía que tenía las piernas estiradas y los brazos en alto daba la impresión de que el cuerpo había sido arrastrado por alguien desde otro lugar eso fue lo primero que observé que el cuerpo no estaba en la posición fetal en la que suelen estar las víctimas de un incendio además Overby encontró unas manchas alrededor del cuerpo de Jim el tipo de manchas que se producen al usar un acelerante eso indicaba que James Long había estado tendido en el suelo que le habían rociado con gasolina o algún acelerante intencionadamente y le habían prendido fuego la autopsia de Jim reveló una prueba más que ya estaba inconsciente cuando se inició el incendio durante la autopsia de Jim Long el médico forense descubrió algo sospechoso en sus pulmones no había la cantidad de humo y hollín que suele encontrarse la víctima de un incendio en la sangre del señor Long no se encontraron las sustancias características de alguien que ha muerto por inhalación de humo había hollín en su garganta pero no había respirado humo suficiente para provocarle la muerte y Jim también había sufrido una fractura de cráneo el doctor Bill Bass un famoso antropólogo forense de la universidad de Tennessee dio su opinión sobre el caso observamos tres fracturas que parten del mismo punto es decir del agujero que tiene en el cráneo eso nos indica que ha sufrido un traumatismo que no tiene nada que ver con el incendio se determinó que la muerte se había producido por lesiones térmicas y traumatismo cráneo encefálico la conclusión fue que se trataba de un homicidio el investigador de homicidios mayor Michael Overby pidió a Jim Long que explicara lo que había sucedido la noche del incendio Jim dijo que su marido estaba llenando la estufa con queroseno y que explotó usted dijo que él encendió la estufa bueno no la encendió la estaba rellenando de combustible ¿cuál? queroseno ¿cómo era el contenedor? era rojo sin embargo la garrafa de plástico rojo había sido encontrada fuera del taller ¿cómo es que luego estaba dentro? Overby observó que Jim estaba con las piernas y los brazos estirados cuando lo encontraron debajo del cuerpo de Jim había varias latas de aerosol había una debajo de su cabeza había otra debajo de su pierna derecha y otra debajo de la espalda eso me pareció extraño me dio la impresión de que se había utilizado algo para que el cuerpo ardiera más rápidamente las manchas sobre el suelo de cemento alrededor del cuerpo también eran sospechosas estas manchas son muy características no se pueden confundir con ninguna otra mancha se suelen producir en suelos de cemento cuando se vierte sobre algo un acelerante como la gasolina ¿me comprende? Jim dijo que había llamado a los bomberos desde el teléfono de la casa pero los investigadores descubrieron que la puerta estaba cerrada si Jim había cerrado la puerta al salir era evidente que no tenía ninguna prisa por salvar a su marido su marido estaba rodeado de llamas en el interior del taller ella sale corriendo pero cierra la puerta para mí ese es un detalle muy importante ¿cree que el jurado se va a creer esto? yo le aseguro que no el mayor Overby pidió a Jim que se sometiera a la prueba del polígrafo y ella aceptó le preguntaron directamente si había rociado a su marido con gasolina si le había quemado falló la pregunta no dijo si ella estuvo presente cuando le asesinaron los investigadores descubrieron que Jim estaba enfadado con su mujer porque todos los años pasaba mucho tiempo en Kansas visitando a su familia también corría el rumor de que Jim estaba pensando en abandonar a su mujer el mayor Overby creía que en la noche del incendio la pareja había estado hablando de divorciarse lo que dio lugar a una discusión nuestra opinión era que había problemas conyugales entre el señor Long y su mujer yo creo que la quemadura de la barbilla se la había hecho hecho él y que las fracturas en el cráneo se las había hecho ella con algún objeto contundente Overby mantenía que Jim roció a Jim con gasolina y le prendió fuego y después sin darse cuenta sacó la garrafa de combustible del taller al salir para pedir ayuda a mí me parecía que era un sólido caso circunstancial consideraba que había que había que había que había eliminado cualquier otra explicación razonable de su muerte al día siguiente del funeral de su marido Jim Long fue acusada de homicidio e incendio provocado no parecía impresionada en su momento no hizo ninguna declaración se comportó como si se lo esperase Jim dijo a sus abogados que en el taller se produjo una explosión y que en las cenizas tenía que haber pruebas que lo demostraran la familia de Jim Long contrató a los abogados defensores Wade Crumbly y Barbara Moon porque se temían que el juicio iba a ser largo y difícil Barbara Moon fue a visitar a Jim a la prisión del condado era una mujer destrozada y no paraba de temblar y apretarse las manos a mí me pareció muy sincera y creí en su inocencia así de simple una semana más tarde la iglesia de Jim consiguió recaudar el dinero para la fianza la familia de Jim insistía en que ella y Jim formaban un matrimonio feliz la hija de Jim de un matrimonio anterior decía lo mismo yo me alegré de que conociera a alguien que fuera feliz y que no estuviera solo Jim siempre estaba con Jim si veías a uno veías a los dos iban juntos a todas partes Jim no tenía un móvil económico el seguro de vida de Jim era de tan solo 40.000 dólares pero los fiscales estaban convencidos de que se trataba de un caso muy simple según los fiscales ella vio la oportunidad de deshacerse de él le roció con gasolina le prendió fuego y luego dijo a todo el mundo que había sido un accidente la defensa pidió su opinión a John Lentini un conocido investigador de incendios con respecto a la calidad de la investigación del incendio puedo decir que era la peor que yo había visto jamás y he visto muchas malas investigaciones de incendios en mi vida esta se llevaba la palma los investigadores locales sospechaban que se habían utilizado acelerantes para iniciar el fuego pero Lentini descubrió que en el taller había contenedores de combustible para la motosierra de Jim en el taller había excipientes y contenedores de acetileno había contenedores de propano y había contenedores de combustible líquido había sierras muchos papeles ropa y una gran cantidad de combustible y la explosión fue tremenda Lentini refutó el argumento de la policía sobre las manchas encontradas alrededor del cuerpo de Jim dijo que el calor del fuego hacía imposible semejante teoría una vez que se ha producido un incendio aparecen todo tipo de manchas en el suelo que se pueden interpretar mal es algo muy corriente yo mismo he podido crearlas por error o las he creado a propósito el investigador de homicidios dijo que la posición del cuerpo de Jim era sospechosa desde el principio comprendimos que el hecho de que estuviera tendido en el suelo con las piernas estiradas y los brazos en alto indicaba que le habían colocado allí pero Jim siempre había mantenido que su marido había luchado por escapar de las llamas era posible que Jim se hubiera golpeado en la cabeza con la mesa metálica y que eso le hubiera causado el traumatismo cráneo encefálico dejando el inconsciente sin duda recibió un golpe en un lado de la cabeza que le produjo las fracturas pero no sabemos quién le dio el golpe o si se lo dio él mismo pudo haber caído sobre la mesa metálica Lentini sostenía que la acusación de homicidio e incendio provocado había sido precipitada y que la culpa había sido de la estufa de queroseno lo que se hace es llenar esto de queroseno o diésel y se mete una mecha dentro lo que ocurre cuando está encendida la estufa es que se genera una gran cantidad de hollín y este se prende como si fuera carbón así que si no se deja enfriar el tiempo suficiente puede resultar muy peligroso sorprendentemente la cromatografía de gases de los residuos de la estufa identificó el combustible como gasolina y no queroseno para que el queroseno se prenda hace falta más calor la gasolina prende a muy baja temperatura la diferencia de combustibilidad entre la gasolina y el queroseno es tremenda y yo he visto muchos casos en los que la gente había utilizado gasolina en estufas de queroseno provocando impresionantes incendios Jim dijo que habían utilizado la estufa fuera antes de trasladarla al taller como 4 litros de gasolina equivalen a 20 cartuchos de dinamita cuando Jim vertió la gasolina en la estufa ya caliente se produjo una fuerte explosión tal y como había dicho Jim los residuos de gasolina en el interior de la estufa eran una prueba física y la versión de la señora Long era una prueba testifical todo encajaba no era posible que ella se lo hubiera inventado la garrafa de combustible encontrada fuera del taller que les había parecido sospechosa a los investigadores contenía queroseno lo que demostraba que este no había tenido nada que ver con el incendio los fiscales seguían creyendo que Jim Long había asesinado a su marido pero ¿qué versión creería el jurado? cuando Jim Long compareció en el juicio por el asesinato de su marido los fiscales mostraron al jurado la cinta de vídeo con el interrogatorio de Jim en el que se contradecía y entonces se cayó al suelo eso fue lo que usted me dijo Jim solo intento recomponer todo lo que había dicho usted para buscarle sentido y no lo encuentro para mí no tiene ningún sentido no no lo tiene entonces ¿cómo espera usted que lo entienda? pero los abogados defensores utilizaron la misma cinta de vídeo para demostrar algo diferente el mayor Overby recurrió a la técnica estándar de la policía cuando acabó el interrogatorio y abandonó la sala con el vídeo aún funcionando a veces en una situación así el sospechoso dice algo que le incrimina en esta ocasión Jim dijo otra cosa Dios mío ayúdame ayúdame a explicárselo tú sabes que yo no lo hice lo que el mayor Overby esperaba que ocurriera se volvió contra él él confiaba en que ella dijera algo que la incriminase pero lo que hizo fue recurrir a Dios y suplicar ayuda para poder soportar aquel interrogatorio hostil la defensa mantenía que el incendio había sido accidental que Jim Long llenó por error la estufa de queroseno con gasolina causando la explosión Jim angustiada intentó apagar el fuego y al ver que no podía corrió a pedir ayuda en un momento determinado Jim se golpeó la cabeza con la mesa metálica lo que le fracturó el cráneo y le causó la muerte la defensa no dio ninguna explicación al hecho de que Jim cerrase la puerta al salir de la casa solo dijeron que era una costumbre que lo hacía siempre que salía de la casa Jim Long pidió subir al estrado para hacer su propia defensa se mostró muy auténtica aterrorizada con lo que estaba pasando por tener que revivir lo que había sucedido aquella noche el jurado no hizo caso de los resultados del polígrafo las pruebas del polígrafo son inadmisibles son inadmisibles por una razón no son fiables y punto la familia de Jim dijo que la medicación que estaba tomando podía haber influido estaba prácticamente drogada estaba tomando las pastillas que le habían dado en el hospital para mantener la calma y aguantarlo todo después de ocho días de declaraciones el jurado estuvo deliberando tan solo tres horas antes de comunicar su veredicto declararon a Jim Long inocente de todos los cargos este caso nunca debió darse debieron haber consultado con un experto mi especialidad es la interpretación de crímenes violentos y la reconstrucción de la escena en que se ha producido un crimen hasta la fecha el mayor Oberby sigue sin aceptar el veredicto ni las conclusiones de Lentini sobre el incendio hoy sigo estando tan convencido como cuando se celebró el juicio de que ella mató a su marido creo creo que fue un asesinato lo que sigo sin entender es por qué el jurado decidió lo que decidió después del juicio y del veredicto de inocencia Jim Long se trasladó a otro estado y está intentando rehacer su vida aún está afectada se esfuerza mucho por no pensar en el juicio y controlar sus emociones los restos de la casa y el taller de Jim y Jim Long aún siguen en pie son una prueba de que la ciencia forense no sólo sirve para condenar a los culpables sino también para proteger a los inocentes me gustaría poder evitar que esto le ocurriera a otra familia que otras personas no tengan que pasar por lo que pasamos nosotros lo que necesitamos en nuestro sistema judicial es que el estado tenga pruebas de que es un incendio provocado y en este caso no las tenían no es que hubieran acusado del crimen a una persona inocente no hubo ningún crimen fue un accidente un hombre vio con horror en plena noche como su vecino cometía un horrible crimen el acusado dijo que no recordaba para nada el incidente dependería de un jurado decidir entre las pruebas forenses y los misterios de la mente en una fría noche de enero de Phoenix Arizona un hombre oyó unos ruidos que procedían del jardín de su vecino oyó unos gemidos que venían del otro lado de la valla pensó que tal vez los Faleiter estaban haciendo el amor porque eso era realmente lo que parecía vio a Yarmila Faleiter en el suelo y su marido Scott estaba en el piso de arriba cambiándose de ropa Scott volvió abajo hizo callar al perro salió al jardín donde estaba Yarmila y la tiró a la piscina manteniendo su cabeza debajo del agua el vecino llamó inmediatamente a la policía miré por encima de la valla y el marido acababa de arrojar a su mujer a la piscina y parecía que le estaba manteniendo la cabeza debajo del agua la policía encontró a Yarmila flotando en la piscina la habían apuñalado y ahogado Scott estaba dentro de la casa en un terrible estado de confusión su reacción fue de sorpresa al ver a los agentes en su casa la primera pregunta que recordaba era cuántas personas había en la casa a lo que inmediatamente contestó que cuatro sin saber que su mujer estaba muerta él, su mujer y sus dos hijos los dos hijos de los Fallater estaban durmiendo arriba en sus dormitorios no oyeron ningún ruido durante el ataque en la central en la central de policía los investigadores estaban convencidos de que Scott confesaría pero se llevaron una sorpresa vamos a hablar ¿se encuentra bien? ¿tiene frío? usted cree que lo hice yo pero no fui yo no sé qué le hace pensar que fui yo pues porque un vecino suyo le vio hacerlo por eso Scott Fallater dijo que no recordaba haber matado a su mujer su vecino le vio arrojándola a la piscina me está mintiendo de ninguna manera lo siento no me acuerdo de nada los amigos y la familia dijeron a la policía que los Fallater nunca se peleaban nunca había habido ningún conflicto entre el padre y la madre y si había algún desacuerdo lo resolvían amistosamente durante la autopsia de Yarmila el médico forense encontró 44 puñaladas así como agua en sus pulmones teníamos a la mujer que había sido apuñalada múltiples veces y había muerto ahogada en la piscina pero también teníamos al marido un hombre muy religioso que nos decía que él no la había matado de modo que no sabíamos si creerle o acusarle de homicidio en el maletero del coche de Scott dentro de una bolsa de plástico la policía encontró un cuchillo cubierto de sangre la ropa ensangrentada de Scott también apareció en el coche cuando interrogaron a la hermana de Scott dijo que sabía por qué él no recordaba nada de lo ocurrido era porque algo había sucedido entre ellos muchos años antes Scott y Yarmila Falleiter llevaban casados casi 20 años Scott era técnico informático Yarmila era ayudante de preescolar se hicieron novios en el instituto Yarmila era la única mujer con la que jamás salió Scott y creo que Yarmila tampoco había salido con nadie más cuando le interrogó a la policía Scott no negó haber matado a su mujer pero insistió en que no recordaba nada del incidente y la hermana de Scott ofreció una explicación posible dijo a la policía que Scott siempre había sido sonámbulo Hacía años cuando eran niños en Illinois Scott la había atacado estando sonámbulo Ella intentó despertar a Scott al verle dormido y él asustado por la interrupción la lanzó al otro lado de la habitación La experta en sonambulismo doctora Rosalind Carwright dice que no hay duda de que existe el sonambulismo aunque es poco frecuente algunos sonámbulos por ejemplo se tiran por la ventana o dan puñetazos a una puerta de cristal clavan un cuchillo en un mueble bueno del cuarto de estar o dan una patada a la puerta del garaje son casos de pacientes míos y algunos atacan a las personas suelen atacar a la persona que tienen más cerca así que persistía la incógnita estaba Scott Fallater sonámbulo cuando mató a su mujer para averiguarlo Scott estuvo controlado durante cuatro noches en un centro de investigación del sueño así estudiaron las ondas cerebrales que caracterizaban sus pautas de sueño los científicos conectaron los electrodos de un polisomnógrafo al cráneo de Scott para analizar la actividad de su cerebro durante el sueño los resultados mostraron algo llamado ondas delta hipersincrónicas un síntoma que a menudo se asocia con individuos sonámbulos algunos sonámbulos lo padecen es una señal de inmadurez neurológica Scott Falater dijo a la policía que estaba intentando arreglar la bomba de la piscina la noche en que murió su mujer no había terminado cuando su mujer le llamó para cenar se sentaron todos a la mesa y durante la cena le contó a su mujer los problemas que tenía en el trabajo y que no sabía lo que hacer el problema en el trabajo al que Scott se refería era la posible cancelación de un proyecto informático dirigido por él que significaría que todos sus empleados perderían su puesto Scott dijo que después de cenar estuvo trabajando en su ordenador y se había ido a la cama dijo que Yarmila estaba abajo en el sofá viendo la televisión la doctora Carwright cree que Scott se fue a dormir con la preocupación de la bomba de la piscina todavía en la cabeza y que ya dormido se levantó para acabar de arreglarla se vistió y cogió su linterna y un cuchillo para cortar un anillo de plástico de la bomba de la piscina cuando Yarmila salió fuera para ver lo que estaba haciendo Scott le asustó dando lugar a un violento ataque por parte de él se ponen a hacer algo relacionado con un problema sin resolver y si se les despierta y si se les despierta reaccionan violentamente porque sienten la necesidad de resolverlo la investigación demuestra que los sonámbulos no son capaces de reconocer una cara y esa es la razón de que a veces ataquen a personas que conocen es horrible no sabes por dónde vas ni lo que estás haciendo Doc Coldren ha sufrido numerosos incidentes por sonambulismo algunos incluso violentos contra su mujer me vi encima de ella estrangulándola sin saber lo que estaba haciendo cuando me desperté comprendí que había hecho algo terrible pero cuando lo hice estaba profundamente dormido yo no era consciente de haberlo hecho la gente que tiene un sueño normal pasa de un estado a otro directamente sin despertarse pero por razones que no están del todo claras los sonámbulos no pueden hacer una transición tranquila del sueño profundo a la fase more entran en un estado de disociación no es un despertar normal no es un sueño completo es parte de uno y parte del otro una parte del cerebro está funcionando como si estuviera despierto y la otra parte no si Scott Fallater estaba sonámbulo cuando cometió el crimen legalmente no sería responsable eso fue lo que ocurrió en Toronto Canadá cuando Ken Parks de 23 años fue absuelto del asesinato de su suegra y agresión a su suegro había conducido unos 25 kilómetros hasta la casa de su suegra bajó las escaleras abrió la puerta y apuñaló a las dos personas que se encontraban allí yo admito que los sonámbulos son capaces de acciones violentas he visto más de 100 casos de crímenes cometidos por personas que sufrían de sonambulismo sin embargo los fiscales no estaban convencidos de la inocencia de Scott Fallater en la búsqueda de un posible móvil en el asesinato de Jarmila Fallater los investigadores descubrieron que su matrimonio no era tan feliz como sus amigos y su familia pensaban Scott Fallater era un miembro activo de la iglesia mormona y los investigadores encontraron pruebas de que a Jarmila le molestaba la cantidad de tiempo que Scott dedicaba a las actividades de la iglesia Jarmila estaba considerando divorciarse al parecer estaba harta de las exigencias de la iglesia y de la dedicación que Scott le prestaba los investigadores también encontraron pruebas de que Scott quería tener más hijos y Jarmila no las típicas familias mormonas suelen tener muchos hijos parece ser que ella se plantó con los dos adolescentes que tenía y no quería tener más hijos también había ciertas sospechas de que uno de los dos tenía una aventura amorosa los fiscales pidieron a su experto en problemas del sueño Mark Pressman que analizara el comportamiento de Scott en la noche del crimen para comprobar si realmente Scott estaba sonámbulo primero Pressman rechazó los resultados de las pruebas de sueño que se le habían hecho a Faleiter los estudios que le habían hecho no me parecieron muy concluyentes ese tipo de ondas se encuentran frecuentemente en pacientes con apnea por ejemplo y en los Estados Unidos hay unos 40 millones de personas que padecen apnea lo cual significa que no es un síntoma específico del sonambulismo Faleiter dijo que en la noche del crimen se fue a dormir con las lentillas puestas después al parecer se levantó se vistió y salió al jardín con una linterna el doctor Pressman dijo que los verdaderos sonámbulos no pueden distinguir el día de la noche eso indica que él sabía que hacía frío fuera y que era de noche y esos son dos detalles de los que ningún sonámbulo se percataría el vecino dijo que vio a Scott dentro de la casa después del crimen quitándose la ropa ensangrentada Scott Scott metió su ropa y el arma homicida en una bolsa de plástico y la dejó en el maletero de su coche también se puso una tirita en un corte que se había hecho en la mano eso también demuestra que era consciente de haberse hecho un corte sabía que tenía que ponerse algo en la herida y lo hizo con toda normalidad el vecino también vio a Scott intentando calmar a su perro Scott dijo que no había oído gritar a su mujer y sin embargo si oyó ladrar a su perro un individuo que está sonámbulo no se da cuenta de la presencia de un perro el hecho de que calmase al perro significa que estaba despierto pero la defensa creía que había otra explicación para el incidente del perro no estoy segura de que Scott calmase al perro porque este estuviera ladrando a mí me lo describieron como que el perro no paraba de dar saltos así que no creo que el sistema auditivo le funcionase bien la doctora Carrite decía que posiblemente Scott no fue directamente hasta el cuerpo de Yarmila junto a la piscina antes de ahogarse sino que tal vez se tropezara con él estando sonámbulo ella mantenía como prueba la primera declaración del vecino a la policía en su primera declaración dijo que cuando vio a Scott junto al cuerpo se quedó mirándolo como si fuera un objeto que le estorbaba y lo tiró a la piscina como si se estuviera quitando algo de en medio además los estudios demuestran que el estrés y la falta de sueño contribuyen en gran parte al sonambulismo se trataba de alguien que había padecido sonambulismo en el pasado no tenía ningún recuerdo de lo ocurrido no tenía ningún móvil estaba sorprendido y arrepentido los expertos en problemas del sueño no sabían cómo interpretar el comportamiento de Scott el jurado tendría que poner las pruebas en la balanza y decidir a quién creer yo creo que parte de lo interesante de este caso era el intento de explorar los secretos de la mente del cerebro la última frontera de la ciencia médica quizás sea el cerebro también se buscaba explorar los secretos de una familia en 1999 Scott Falater fue juzgado por el asesinato de su esposa Yarmila se declaró inocente en el momento en el que sucedieron los hechos estaba sonámbulo y no era consciente de lo que hacía de hecho su cerebro estaba dormido el sonambulismo ha sido utilizado por los abogados defensores en unas dos decenas de casos de asesinato en el mundo ella cayó al suelo y usted siguió apuñalándola una y otra vez pero los fiscales presentaron al jurado un caso muy sólido un caso que se centraba tanto en la lógica como en la ciencia los fiscales sostenían que Falater había tomado la decisión de matar a su mujer y aparentar que había sido obra de un agresor desconocido cuando los hijos se fueron a la cama Yarmila estaba en el sofá viendo la televisión los fiscales mantenían que Scott propuso a Yarmila salir al jardín y luego la apuñaló volvió arriba para limpiarse y se puso una tirita en la mano escondió el arma homicida y la ropa ensangrentada en el maletero de su coche cuando volvió al jardín Scott mandó callar al perro y vio que Yarmila aún respiraba entonces la arrastró hasta la piscina y la ahogó los fiscales mantenían que el plan inicial de Scott era volverse a la cama y a la mañana siguiente dejar que los chicos encontraran el cuerpo de su madre me imagino que pensaba fingir que se despertó y al ver que su mujer no estaba llamaría a los chicos preguntando por ella y al bajar los tres al jardín se la encontrarían flotando en la piscina asesinada por un desconocido ese era su plan desde el principio pero su plan cambió cuando el vecino lo vio todo eso fue lo único que no había previsto Scott Falater los fiscales pensaban que Scott tal vez conocía el caso de Toronto el hombre que había sido absuelto por el asesinato de su suegra alegando que estaba sonámbulo el doctor Pressman testificó para la fiscalía y dio 65 detalles del comportamiento de Scott durante la perpetración del crimen que no eran consistentes con un episodio de sonambulismo dijo que tan solo con haber tocado el agua se habría tenido que despertar yo creo que es evidente que estaba despierto y que todo indica que su comportamiento no fue en absoluto el de un sonámbulo al testificar para la defensa el doctor Roger Broughton dijo que los actos de Scott de aquella noche no eran lógicos en alguien que estuviera despierto mi opinión es que estaba sonámbulo si no no hubiera dejado tantas pruebas no hubiera dejado su ropa ensangrentada en el coche que iba a conducir no hubiera dejado la piscina llena de sangre para mí no tiene ningún sentido Scott Falater subió al estrado y testificó en su propia defensa yo creo que debí volverme loco o que algo se rompió en mi cabeza el jurado no se lo creyó los miembros de este jurado debidamente constituido y habiendo hecho el juramento correspondiente declaramos al acusado culpable de homicidio en primer grado Scott Falater fue condenado a cadena perpetua el número de puñaladas el hecho de que ella fuera arrastrada hasta la piscina y ahogada no puedo creer que no puedo creer que él estuviera sonámbulo esconder su ropa bajar la linterna y el cuchillo arrastrar el cuerpo cambiarse varias veces de ropa subir y bajar las escaleras vamos yo creo que eso es mucha actividad dijeron que era un desafío al sentido común que era un desafío a su entendimiento de la conducta humana y aunque estaban dispuestos a escuchar atentamente a los expertos de la defensa dijeron que toda credibilidad se venía abajo por la presión del testimonio del vecino jamás me hubiera imaginado que alguien pudiera pensar que yo planeé premeditadamente asesinar a mi mujer simplemente no entiendo cómo han podido llegar a esa conclusión desde luego no me esperaba un veredicto así qué importancia y no me hubiera imaginado la ciencia por desgracia yo creo que no la suficiente para el jurado porque no les convenció en absoluto no cabe estar más lejos de la verdad el jurado lo entendió y lo entendió muy bien simplemente no creyó que él estuviera sonámbulo cuando la mató el estudio del sonambulismo es una ciencia pero como cualquier otra es propensa a los abusos y en este caso eso fue lo que sucedió Scott Falater quiso abusar de ella el asesinato a sangre fría del huésped de una zona turística preocupaba a las autoridades de ambos lados de la frontera el móvil parecía ser el robo pero las pruebas forenses apuntaban a algo mucho más siniestro y revelaron un cambio de planes de identidad y de sexo Puerto Peñasco México los norteamericanos lo llaman Rocky Point es una pequeña localidad turística a unos 100 kilómetros de la frontera entre México y los Estados Unidos y ofrece todo lo que se pueda esperar playas sol pesca deportiva torneos de golf y hasta incluso cultura es un lugar muy agradable para pasear por la playa se puede comprar marisco directamente de los barcos por las noches y la gente organiza cenas en la playa y es el lugar que la familia Willoughby escogió para pasar sus vacaciones de invierno en febrero de 1991 tras varios días de disfrutar de disfrutar del buen tiempo Dan Willoughby decidió llevar a sus tres hijos al museo de ciencias de la ciudad su mujer Tris tenía dolor de cabeza y prefirió quedarse en la casa de la playa cuando la familia volvió del museo dos horas después hicieron un macabro descubrimiento cuando Tera y el pequeño Hayden entraron en el dormitorio vieron a su madre tumbada en la cama con la cabeza envuelta en una toalla ensangrentada salieron llorando diciendo que a mamá le pasaba algo que estaba llena de sangre y no respiraba Dan reunió a sus hijos en el porche para rezar una oración y después llamó pidiendo ayuda pero ni las oraciones ni la medicina pudieron ayudar a Tris Willoughby murió varias horas después en el hospital víctima de un fuerte traumatismo cráneo encefálico Tris era una persona maravillosa una persona buena y caritativa había ayudado a muchísimas personas en el camino y todos la querían porque era una mujer dulce y bellísima y estaba llena de vida y entusiasmo el médico forense observó un hematoma en el abdomen de Tris y le habían golpeado en la cabeza con un objeto contundente al menos unas nueve veces también la habían apuñalado con un cuchillo de cocina la policía sospechaba que el móvil era el robo faltaban 400 dólares de la cartera de Tris su alianza y otro anillo de perlas tampoco aparecían por ninguna parte pero la policía mexicana no hizo mucho por asegurar el escenario del crimen tenían muy poca capacidad de investigación el departamento de policía ni siquiera podía tomar huellas dactilares yo creo que debieron llegar allí echaron un vistazo y dieron carpetazo al asunto un empleado de la urbanización le dijo a Dan Willoughby que había visto a unos hombres sospechosos merodeando cerca de la casa de la playa de los Willoughby a la misma hora del crimen las personas que vivían junto a la urbanización turística vivían en el umbral de la pobreza el dinero robado y las joyas supondrían el equivalente a seis meses de sueldo de una familia media y la policía mexicana tenía un importante problema no tenían pruebas forenses con las que poder identificar al culpable la noticia del asesinato de Trish Willoughby en México apareció en todos los periódicos de la ciudad natal de la familia Gilbert en Arizona la noticia animó a muchos ciudadanos a llamar al departamento de policía de Arizona diciendo que no era todo felicidad y alegría en el hogar de los Willoughby ¿qué puede decirme sobre esa amante? ¿qué sabe sobre ella? todos los informadores decían lo mismo que Dan Willoughby había estado manteniendo una relación amorosa con una mujer llamada Yesenia Patiño una joven mexicana de 34 años de edad es evidente que Yesenia Patiño era una busca vidas se dedicaba fundamentalmente a chupar la sangre a los hombres podríamos decir que Yesenia era una prostituta a jornada completa porque ella se enganchaba a un hombre y vivía de él la policía también averiguó que Trish estaba al corriente de las relaciones de su marido entonces Trish fue al apartamento y se enfrentó a Yesenia en la piscina comunitaria del bloque de apartamentos y estuvo dando gritos delante de todos cuando la policía interrogó a Yesenia ella admitió sin reparos la relación me dijo que Dan Willoughby le pagaba el alquiler que le hacía regalos y pagaba sus gastos y joyas y demás cosas pero Yesenia decía no tener ninguna relación con el asesinato de Trish y alegaba que ni siquiera estaba en México en esas fechas Yesenia tenía mucha personalidad le gustaba flirtear y en un momento del interrogatorio me dijo yo sé lo que les gusta a los hombres al final del interrogatorio el teniente Ruet le pidió alguna clase de identificación a Yesenia me enseñó una tarjeta de la seguridad social con un nombre masculino y el nombre era Alfredo Patiño y le preguntaron bueno y quién es este y dijo ese soy yo y dijo que eso era antes de la operación yo intentaba ser profesional y mantener las formas pero por dentro estaba diciendo claro que sabes lo que les gusta a los hombres tú eras hombre era chocante pero tenía mucha personalidad al investigar su historial la policía descubrió que Yesenia o mejor dicho Alfredo Patiño tenía antecedentes penales que venían de antes de la operación de cambio de sexo averiguamos que la habían detenido en Oregón por ejercer la prostitución masculina y no había ninguna duda sobre su sexo sorprendentemente Dan Willoughby no sabía nada sobre su condición a pesar de ser amantes cuando hablamos con Dan sobre Yesenia y le contamos que había sido un hombre antes de ser mujer o lo que fuera antes entonces Dan se quedó sentado sudando a chorros por toda la cara y con la cabeza agachada y lo único que dijo fue algo así como que el National Enquirer se lo va a pasar muy bien con esto ella había estado casada dos veces había estado con muchos hombres antes y después de que se cometiera el crimen y no es que tuviera una voz grave ni se le notara la nuez en la garganta nada de eso aunque todos esos datos eran interesantes la policía no encontraba nada que relacionara a Yesenia con el asesinato de Trish así que decidieron ir hasta México para inspeccionar el escenario del crimen recuperar las pruebas forenses era lo más importante para nosotros las autoridades mexicanas no tenían los recursos suficientes y fue una verdadera suerte que pudiéramos llevar a los expertos del laboratorio hasta México para buscar huellas dactilares y encontraron varias huellas en la puerta trasera y en una botella de refresco que había en la cocina las huellas dactilares pertenecían a Yesenia Patiño por muchas explicaciones que nos diera estaba claro por las pruebas forenses que ella había estado allí la policía también averiguó que Dan Willoughby había sido despedido de su trabajo unos meses antes en parte porque había estado inflando sus cuentas de gastos para pagar todas las actividades que realizaba con Yesenia después de perder su último trabajo creo que empezó a perder el control de su vida vivía de los ingresos de su mujer y tenía que mantener a su amante ese podría ser un posible móvil Trish tenía una lucrativa carrera propia ella y su madre habían creado un próspero negocio familiar vendiendo suplementos nutricionales veía todo el dinero que estábamos ganando y debió pensar que podía quedarse con la mitad él quería el dinero para que él y Yesenia pudieran escaparse a México y vivir como reyes felices para siempre porque con unos cuantos millones de dólares en el bolsillo en México eres un héroe pero la policía no tenía ninguna prueba forense contra Dan Willoughby las huellas implicaban a Yesenia y cuando la policía fue a detenerla ya había desaparecido cuando la policía de Arizona interrogó a los tres hijos de los Willoughby contaron una historia muy distinta a la de su padre la hija mayor Marsha de 17 años decía que cuando dejaron a su madre en la casa de la playa y subieron al coche su padre dijo que se había olvidado algo y volvió a entrar en la casa solo tardó unos 10 minutos Marsha dijo que le entró hambre y que volvió a la casa para coger una chocolatina pero la puerta estaba cerrada si soy un padre que va a llevar a sus hijos a algún sitio y tengo que volver a casa a coger algo no creo que cerrara la puerta con llave cuando Marsha llamó a la puerta su padre abrió y le dijo que esperara en el coche él salió unos minutos después eso significaba que había estado a solas con Tris poco antes de su muerte encontraron huellas de Yesenia en el escenario del crimen pero ella había huido antes de que pudiera ser detenida la familia de Tris intentó localizar a Yesenia por su cuenta pegando carteles en Arizona y también en México la madre de Tris también hizo apariciones en televisión esperando que alguien pudiera aportar información sobre el paradero de Yesenia ha recurrido a nosotros porque ella y los fiscales creen que encontrando a esta persona podría resolverse el caso y consiguieron resultados positivos un informador había visto a Yesenia trabajando como camarera en Mazatlán México cuando fue detenida la policía encontró los anillos de Tris en su poder sólo podemos suponer que debió quitárselos del dedo a la señora Willoughby al presentarle las pruebas que había contra ella Yesenia no sólo confesó sino que implicó a Dan Willoughby como el organizador del crimen y el autor material del asesinato dijo que primero Dan había sugerido matar a Tris meses antes en un restaurante de Arizona Yesenia y Dan fueron juntos a Puerto Peñasco para buscar una casa de playa aislada para cometer el crimen dijo que a los dos se les ocurrió la idea de llevar a los niños al museo para tener una coartada sólida Yesenia admitió que estaba en México el día del asesinato y que vigilaba la casa desde la carretera el plan consistía en que Dan metiera a los niños en el coche fingiera que había olvidado algo y después volviera a entrar en la casa reducirla con un puñetazo en el estómago y después matarla a golpes después de marcharse con los niños Yesenia entró en la casa para hacer que todo pareciera un robo y vio que todavía respiraba Yesenia dijo que cogió un cuchillo y la apuñaló cogió los anillos de tris y el dinero tiró unos papeles por el suelo para que pareciera un ladrón y se marchó pero olvidó ponerse guantes cuando Dan y los niños volvieron a casa hizo que los niños entraran primero sabiendo perfectamente lo que iban a encontrar los niños dejó que ellos entraran primero para que él tuviera una coartada es horripilante ¿cómo pudo dejar entrar a los niños para que encontraran a su madre en el estado en el que la había dejado? hay que ser un demente en el juicio celebrado en México Yesenia fue condenada por el asesinato de Trish Willoughby y fue sentenciada a 35 años de prisión Dan Willoughby fue juzgado en Arizona Yesenia fue el testigo principal de la acusación lo único que sabían es que habían asesinado a una persona y todo lo demás eran pruebas circunstanciales muchos casos de asesinato se juzgan basándose únicamente en pruebas circunstanciales yo creo que en este caso las pruebas circunstanciales tenían más peso que en muchos otros casos Dan Willoughby fue condenado por asesinato en primer grado y conspiración y fue sentenciado a la pena de muerte no podía creerlo yo tenía fe en el sistema judicial y no podía creer que se pudiera condener a un inocente de un crimen pero la historia no acaba aquí pasaron varios años y Yesenia Patiño cambió su versión de los hechos antes de que pudiera decir nada yo la golpeé así de acuerdo seis veces los investigadores recurrieron a la ciencia forense para esclarecer la verdad meses después de ser sentenciado a la pena de muerte por el asesinato de su mujer Dan Willoughby apeló la sentencia alegando que no había podido tener acceso a un abogado de su elección y ganó hubo un tribunal que dictaminó que el abogado que le representó en el primer juicio era un abogado ineficaz era un pésimo abogado así que el estado de Arizona se vio obligado a volver a juicio llevaba nueve años en el corredor de la muerte y en ese tiempo empiezan a aparecer casos famosos como el de O.J. Simpson y eso flotaba en el ambiente ¿no son iguales unas pruebas que otras? ¿no han presentado las mismas pruebas? ¿será el abogado igual de malo que el primer abogado? pero el fiscal general era otro distinto todo era distinto todo era completamente distinto y ahora Yesenia contaba una versión distinta de cómo había sido asesinada Trish Willoughby ahora decía que ella misma había matado a Trish y que Dan Willoughby no sabía nada del asunto dijo que utilizó una especie de maza casera cuando me vio yo hice así cuando le di el primer golpe se quedó inconsciente había mucha sangre por los lados y en la pared ella es la única que sabe cómo se cometió el crimen porque había sido ella pero por su declaración grabada en vídeo y por lo que deducen mis abogados de las declaraciones grabadas es que efectivamente estaba diciendo la verdad la defensa en este caso estaba muy clara había sido Yesenia los fiscales pidieron al científico forense Tom Bibel que analizara las pruebas lo primero que observó Bibel fue una incoherencia las salpicaduras de sangre del escenario del crimen no habían sido producidas por el golpe de una maza como Yesenia describía en su declaración en la grabación se ve cómo describe la agresión levantando la mano por encima de la cabeza y blandiendo la maza al dar los golpes pero estudiando el escenario del crimen y la posición en que estaba la víctima eso sería físicamente imposible porque había una repisa de 50 centímetros sobre la cabeza de la víctima y la maza debería haber tenido que atravesarla para llegar a impactar y eso era físicamente imposible y la versión de Yesenia tampoco coincidía con el informe del médico forense según la declaración del forense lo más probable es que fuera un objeto alargado un objeto largo y fino no un objeto con cabeza esférica o redonda Bibel había escrito un libro sobre el análisis de salpicaduras de sangre cuando examinó las manchas de sangre de las sábanas encontró dos clases de salpicaduras algunas de las gotas eran uniformes como de un líquido muy fluido pero otras eran mucho más irregulares como de sangre que hubiera estado expuesta al aire y hubiera empezado a coagularse había salpicaduras y manchas de sangre que está empezando a coagularse y que no deberían aparecer tras una primera herida abierta sino tras un golpe efectuado pasado un tiempo de unos 10 minutos aproximadamente esa sangre también salpica y mancha las sábanas y las paredes del escenario del crimen Tom Bibel concluyó que Trish Willoughby había sido atacada dos veces en la casa de la playa con al menos 10 minutos entre uno y otro ataque una conclusión que coincidía con la primera declaración de Yesenia según la fiscalía eso demostraba que tanto Dan como Yesenia estaban implicados no tenía ningún sentido el que una sola persona hubiera producido una herida y hubiera esperado 10 minutos para volver a golpear sobre la herida produciendo nuevas salpicaduras de sangre coagulada y esa probablemente fuera la prueba más importante que teníamos en este caso y Marsha Willoughby recordó un dato importante que no había mencionado en el primer juicio dijo que cuando su padre abrió la puerta estaba metiéndose la camisa en los pantalones y no era la misma camisa que llevaba al entrar en la casa la fiscalía decía que Willoughby se cambió la camisa por las salpicaduras de sangre en el segundo juicio de Dan Willoughby Yesenia subió al estrado y sorprendentemente dio la misma versión que había dado en el primer juicio la fiscalía pensaba que Yesenia había cambiado su declaración después del primer juicio porque estaba enfadada porque no le habían entregado sus joyas y otros efectos personales en la prisión Dan Willoughby fue condenado una vez más por asesinato en primer grado sin embargo en esta ocasión consiguió eludir la pena de muerte y fue sentenciado a cadena perpetua Dan Willoughby sigue defendiendo su inocencia si no hubiera conocido a ese demonio todos habríamos vivido felices para siempre es así de sencillo y a veces las pruebas forenses y los jurados se equivocan la familia de Trish cree que el análisis de Tom Bevel era lo que revelaba la verdad muchos jurados me dijeron que fue su testimonio lo que les convenció de que Dan había cometido el asesinato y que Yesenia había entrado después tal y como ella había dicho fue su testimonio lo que más pesó para condenarle la segunda vez porque la primera vez se nos había escapado estaba impresionada era un caso muy extraño era de esos casos en los que la realidad supera a la ficción ves un caso de estos y dices Dios mío no puede ser la desaparición de un rico constructor de Las Vegas tenía todo el aspecto de ser un acto delictivo en su testamento había anticipado que algo malo podía ocurrirle un submarinista un experto en balística y un repartidor de pizzas sirvieron para demostrar que su premonición era cierta cada 20 minutos se termina una nueva casa en Las Vegas Nevada lo que la convierte en una de las ciudades de crecimiento más rápido de los Estados Unidos y así fue como Ron Rudin hizo su fortuna construyendo zonas residenciales en el extrarradio de Las Vegas Col Creek era una urbanización preciosa era una de las primeras urbanizaciones en las que se podía comprar media hectárea de terreno y estar a 2000 metros de altura y tal vez dos grados menos de temperatura en verano a pesar de su éxito Ron Rudin también tenía a sus enemigos él había embargado a mucha gente había dejado en la calle a mucha gente tenía las hipotecas y el que no pagaba tenía que irse así que había mucha gente a la que no le gustaba Ron Rudin para protegerse Ron tomaba todas las precauciones necesarias Ron vivía en una auténtica fortaleza tenía la casa rodeada por un muro con alambre de espino y dentro había perros de presa y sistemas de alarma y toda una armería llena de pistolas rifles y toda clase de armas un lunes por la mañana de 1994 Ron Rudin no se presentó en el trabajo como había hecho siempre en los 20 años que llevaba en el negocio en cuanto vieron que no había ido media hora antes para abrir la oficina los empleados supieron que pasaba algo malo además él vivía al lado de la oficina y eso tampoco era buena señal Ron no era de los que desaparecen por las buenas y desde luego no era de los que desatendían el negocio la quinta esposa de Ron Margaret llamó a la policía para denunciar su desaparición dijo que no había llegado a casa la noche anterior después de aquella noche Ron Rudin desapareció de la faz de la tierra no había usado ningún cajero no había movimientos en su cuenta nadie le había visto en ninguna parte y no había usado su teléfono móvil una semana después la policía encontró el coche de Ron en el aparcamiento de un club nocturno a las afueras de Las Vegas la persona que encontró el coche era el encargado del club de Stricties y era un policía expulsado del cuerpo de Las Vegas que había tenido contactos con la mafia eso llamaba mucho la atención a la gente y todos se preguntaban si la desaparición tendría algo que ver con la mafia en el interior del coche había restos de sangre demasiado degradada para hacer la prueba de ADN y los expertos forenses también encontraron barro los detectives tenían la teoría de que el cuerpo de Ron Rudin había sido transportado en el coche o en el maletero pero el análisis forense no pudo determinar la procedencia del barro un mes más tarde a unos 100 kilómetros de allí un excursionista que estaba en el lago Mojave hizo un siniestro descubrimiento encontró un cráneo humano el cráneo en sí estaba intacto y estaba en un montículo a unos 20 metros de una zona que estaba quemada y donde había mucha ceniza y muchos cascotes y muchos restos humanos cerca de allí la policía encontró una pulsera de oro con el nombre de Ron escrito con diamantes parecía como si alguien la hubiera dejado allí para que la encontráramos me explicaron brevemente cómo le encontraron y el estado en que estaba el cuerpo me rompía el corazón que un hombre que había trabajado tanto toda su vida y había hecho tanto bien a tanta gente hubiera tenido que tener un final como ese lo que empezó siendo un caso de una persona desaparecida ahora era una investigación de homicidio era un completo misterio nadie sabía quién podía haber hecho una cosa así el historial dental confirmó que el cráneo hallado en las orillas del lago Mojave era el de Ron Rudin el médico forense determinó que Ron había recibido cuatro disparos en la cabeza con una pistola del calibre 22 cerca del lugar donde estaba el cráneo había una hoguera las pruebas que se hicieron confirmaron que allí se había incinerado el cuerpo de Ron Rudin cuando empieza el fuego la grasa lo va alimentando igual que cuando se quema un trozo de carne en una barbacoa ya sé que es un poco desagradable pero en medicina forense es lo que tenemos que hacer para intentar averiguar lo que ha pasado entre los restos de la hoguera también había varias tiras de metal y los restos de una cerradura que parecían parte de un baúl para los investigadores era evidente que aquello no había sido obra del crimen organizado no sé todos querían pensar que había sido la mafia y el hecho de que su coche apareciera detrás de un club nocturno después de su desaparición no hacía más que alimentar esa idea en este caso al investigar el pasado de Ron aparecieron varios posibles sospechosos Ron era lo que podría llamarse un mujeriego tenía varias amigas y amantes según sus amigos y familiares desde luego no merecía la muerte por eso pero hay gente que ha muerto por mucho menos una de las mujeres con las que supuestamente mantenía relaciones Sue Lyles dijo a la policía que sus hijos habían recibido una carta anónima por correo poco antes de la muerte de Ron vuestra madre se ha estado acostando con Ron y ocultándoselo a su mujer y a su marido os digo esto ahora para que estéis preparados para un gran escándalo cuando Ron vio la carta se puso furioso estaba convencido de que la había escrito su mujer Margaret ella negó tener algo que ver con la carta al registrar la casa de Rudy no encontraron nada sospechoso pero el registro de la tienda de antigüedades que Margaret en Rudy tenía en la ciudad fue mucho más en revelador encontramos dos recibos de dos baúles grandes o dos arcones y ya sabíamos que ahí es donde habían metido el cuerpo uno de los baúles se había vendido a la hermana de Margaret y el otro baúl no constaba que se hubiera vendido pero tampoco estaba en la tienda y en el testamento de Ron había otra pista Ron había dejado una pista para resolver su asesinato en su testamento en el testamento decía que si tenía una muerte violenta y especificaba que podía ser por disparos o cosas así debía investigarse a fondo el caso y que debían fijarse en las personas que iban a heredar en los beneficiarios dejaba una gran parte de sus bienes a amigos y compañeros de trabajo personas con las que había tenido una relación de confianza en el pasado les había hecho muy ricos después de su muerte y también durante su vida había sido una persona extraordinariamente generosa la mujer de Ron Margaret debía recibir el grueso de su fortuna que era de 7 millones de dólares aproximadamente cuando se supo que había tanto dinero por medio en realidad fue una sorpresa para todos nosotros aunque la policía no encontró nada sospechoso en el registro de la casa de Rudin un trabajador dijo a la policía que él había visto muchas cosas sospechosas cuando había estado haciendo arreglos en la casa unos días antes de que Ron desapareciera él trabajaba para Margaret ayudándola con la decoración y con la limpieza le dijo que tirase un colchón que tirase una cama y que arrancara la moqueta él encontró una sustancia reseca y pegajosa y estaba seguro de que era sangre el hombre ayudó a Margaret a convertir el dormitorio principal en un despacho aunque la habitación estaba redecorada los investigadores decidieron analizar las paredes y el techo en busca de restos de sangre que pudieran haber limpiado aplicaron luminol y aquello parecía la vía láctea todo se iluminó como un árbol de navidad estaba claro que ese era el escenario del crimen uno de los detectives de homicidios estaba dando vueltas por la habitación y miraba como extrañado y de repente se paró y dijo vaya creo que yo he estado aquí antes y era cierto 20 años antes la segunda mujer de Ron Peggy se había suicidado de un disparo en esa misma habitación ahora los investigadores no sabían si la sangre del techo y las paredes era de Ron o de su ex mujer que se había suicidado pero en la pared justo sobre el lugar donde antes había estado la cama de los Rudin había una fotografía de su quinta mujer Margaret Rudin y en la foto había una pista importante la investigación del asesinato de un rico constructor de Las Vegas se había centrado inicialmente en sus ex esposas y sus contactos de negocios investigaron a mucha gente otros amigos del negocio personas que trabajaban con Ron sus ex mujeres sus parientes pero no consiguieron averiguar nada en el dormitorio de Rudin los científicos forenses habían encontrado restos de sangre en el techo y las paredes sangre que había sido limpiada el científico forense Mike Perkins hizo un análisis microscópico de las pocas gotas de sangre que quedaban medimos el ancho y la longitud de las manchas y aplicando una fórmula matemática muy sencilla pudimos determinar el ángulo aproximado del impacto de las gotas de sangre sobre las superficies Perkins concluyó que la sangre había salpicado la pared a gran velocidad lo que podía deberse a disparos hechos desde dos puntos distintos había varios disparos que partían del lado derecho de la cama y otro del lado izquierdo las ex mujeres de Ron dijeron a los investigadores que siempre dormía apoyando el lado derecho de la cara sobre la almohada no era extraño que el médico forense hubiera encontrado cuatro orificios de bala en el lado izquierdo del cráneo de Ron cuando lo colocamos en la misma posición en la que dormía Ron los orificios y la trayectoria de las balas coincidía perfectamente con las salpicaduras de sangre a alta velocidad de las paredes y el techo pero ¿de quién era la sangre? descubrimos por el ama de llaves que cuando Ron se aseaba por la mañana y se cortaba afeitándose solía limpiarse con un pañuelo los investigadores encontraron el pañuelo en el baño de Ron después compararon la sangre con la encontrada en las paredes y el techo del dormitorio y coincidía el informe de ADN decía que había una posibilidad entre 600.000 millones de que la sangre fuera de otra persona y no de Ron había una fotografía de Margaret Rudin colgada en la pared del dormitorio sobre la cama en la que se apreciaba que alguien había limpiado alguna clase de líquido de la foto de forma muy profesional los investigadores pensaban que el líquido era la sangre de Ron Rudin basándose en las pruebas forenses la policía decidió detener a Margaret Rudin por el asesinato de su marido mi compañero había llamado a su abogado para decirle que había una orden de arresto contra su cliente y si iba a entregarse o había que ir a buscarla y dijo yo no sé dónde está y se había ido había volado había desaparecido y estuvo desaparecida mucho tiempo durante los años siguientes se recibieron noticias de que Margaret se ocultaba en Arizona y más tarde en México pero ella había conseguido burlar a la policía con éxito Margaret consiguió esconderse de forma muy eficaz tenía disfraces se teñía el pelo leía libros sobre cómo desaparecer identidades distintas diplomas que había conseguido no era la típica persona que de repente necesita huir de la justicia mientras tanto un submarinista había encontrado lo que parecía una pistola envuelta en unos trapos en el fondo del lago Meade unos 80 kilómetros a las afueras de Las Vegas el arma tenía un silenciador incorporado y fue entregada a la policía de Las Vegas Torrey Johnson restauró el arma y después hizo unos disparos de prueba bajo el microscopio observó que las balas de los disparos de prueba tenían unas marcas muy especiales y esas marcas recordaron a Johnson las balas que se habían recuperado del cráneo de Ron Rudin estuve mucho tiempo analizándolas pero cuando terminé los análisis ya no me quedaba ninguna duda en absoluto de que se trataba del arma homicida llamé al fiscal del distrito y le dije no se lo va a creer pero ya tenemos el arma homicida vaya vaya mira lo que tenemos aquí es justo lo que necesitábamos esto es lo que va a resolver el caso y los investigadores tuvieron otro golpe de suerte cualquier arma que lleve incorporado un silenciador debe estar registrada en el gobierno federal el tiempo que había estado en el lago la había deteriorado bastante pero el número de serie todavía era legible cuando Johnson llamó al departamento de alcohol, tabaco y armas de fuego preguntando por el número de serie del silenciador le dijeron que el arma estaba registrada a nombre de Ron Rudin Ron había denunciado su desaparición siete años antes justo después de haber contraído matrimonio con Margaret lo que dijo fue que él sabía que Margaret le había robado la pistola y estaba convencido de ello pero siempre que preguntaba por la pistola ella decía que no la única persona que tenía acceso a esa pistola aparte de Ron era Margaret en un principio Ron no podía entender para qué querría Margaret la pistola pero ahora el motivo era evidente había dos cosas que eran lo que a Ron más le gustaba en este mundo las armas y las mujeres y en una sola noche ambas cosas se unieron de forma trágica para desembocar en su muerte pero la gran pregunta era ¿dónde estaba Margaret Rudin? después de que Margaret Rudin hubiera conseguido burlar a la policía durante casi dos años el caso apareció en un programa de televisión en el que se hacía pública una fotografía de Margaret un telespectador de River, Massachusetts llamó diciendo que había una mujer que coincidía con la descripción de Margaret viviendo en un apartamento cercano a su domicilio la policía preguntó a los empleados de la oficina de correos que había frente al apartamento y todos confirmaron que la mujer coincidía con la descripción de Margaret el arresto fue como de película los policías de River Dios los bendiga hicieron un trabajo fantástico se organizaron dispositivos de vigilancia en espera de que llegara una ocasión para el arresto Margaret había pedido una pizza o algo de comida a domicilio y ni cortos ni perezosos los agentes se disfrazaron de repartidores acompañado de otro agente el repartidor llamó a la puerta del apartamento ella abrió la puerta y miró al repartidor le dijo somos de la policía podemos pasar sabe por qué estamos aquí y ella dijo sí debe ser por lo de Las Vegas Margaret Rudin fue detenida y acusada del asesinato de su marido los investigadores tenían pruebas de que Margaret y Ron Rudin atravesaban dificultades en su matrimonio y también encontraron dispositivos de escucha en el despacho de Ron colocados allí por una empresa que Margaret había contratado ella había escuchado una conversación entre él y una amiga con la que acordaba encontrarse en una de las casas de alquiler y después de aquello Margaret escribió una nota en su diario que usamos como prueba y decía que iba a enviar a alguien para vigilarles Margaret sabía que su matrimonio estaba acabado y sabía perfectamente cuáles serían las consecuencias económicas de un divorcio según los fiscales Margaret esperó hasta que Ron se quedó dormido después usó la pistola que había cogido de la colección de Ron unos años antes las pruebas forenses demuestran que Margaret hizo tres disparos desde el lado derecho de la cama produciendo salpicaduras de sangre en el techo y las paredes y en su propio retrato después fue al otro lado para hacer el último disparo los fiscales estaban convencidos de que alguien ayudó a Margaret a meter el cuerpo de Ron en el baúl de la tienda de antigüedades y después llevarlo al lago Mojave donde lo incineraron pero hasta la fecha nadie ha podido ser acusado los fiscales creen que Margaret dejó intencionadamente la pulsera de Ron a la vista cerca de la hoguera para que los restos fueran fácilmente identificables y así poder cobrar los 7 millones de dólares de su herencia arrojó el arma homicida al fondo del lago Mead donde un hombre que hacía submarinismo la encontró por casualidad y dejaron con el coche de Ron en el club nocturno para despistar Margaret había estado casada 5 veces pero nunca había tenido estabilidad económica nunca pudo ganar dinero suficiente por sí misma para mantenerse ella sola y la policía cree que Margaret le mató por el motivo más viejo del mundo que es el dinero Margaret Rudin se declaró inocente sus abogados presentaron su propia versión de cómo se produjo la muerte de Ron Rudin convirtiéndose en testigos durante el juicio el juez lo consideró inapropiado no tiene usted por qué gritarme señoría pues lo siento mucho el jurado declaró a Margaret Rudin culpable de asesinato en primer grado fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional era camaleónica era camaleónica en la vida real y camaleónica a nivel psicológico el número de serie del silenciador fue lo que sirvió para unir todas las piezas quien iba a pensar que acabaría apareciendo la pistola eso en sí ya fue un milagro que Margaret usara una pistola con silenciador fue lo que la condenó por eso las balas tenían marcas tan extrañas y eso fue lo que nos ayudó a identificar el arma al jurado se le suele decir que los testigos pueden equivocarse pueden ver las cosas de otra forma y pueden incluso llegar a mentir pero las pruebas forenses no mienten solo son lo que son lo que es lo que es lo que es lo que es es lo que es